¡Suscríbete al canal! Este, que abre portales mágicos para trasladarse a lugares ocultos que solamente el alto conocimiento de Hermes Trinegisto abre esas puertas. ¿Cómo estamos, mi querido José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Estamos bien, estamos totalmente, como dice usted, al aire y sin sueño, Don Cheto, aquí felices y contentos. Ay, yo sí traigo sueño, mamá. Everybody, no, pues que está como haciendo un frillito así medio como que para una taza de chocolate allí con un bolillo. Y para andar empiernado. Ay, 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 mira nomás lo que los viejitos pensamos y lo que piensa la chavalada. Exacto. Oye, José Isaías, senos, senos viene el Año Nuevo, propósitos y toda la cosa. Hoy sí va a haber lectura del tarot, pero va a haber rituales de Año Nuevo, José Isaías. Así es, Don Cheto, vamos a tener rituales de Año Nuevo. Voy a dar, Don Cheto, los rituales que yo hago. Hay muchos, hay bastantes, pero les voy a compartir los que yo hago y que, bueno, que año con año, por ahí mis seguidores, mi familia y su servidor, hemos visto que funcionan. Ok, bebé. Ok, entonces voy a ir apuntando ya, nos va diciendo, ¿para qué es cada ritual? ¿Va, mi José Isaías? Así es, Don Cheto, son muchos, pero voy a, por tiempos vamos a recortar y la gente que nos sigue en redes sociales, ahí vamos a postear todos para no alargarnos tanto. Yo siempre he dicho, Don Cheto, que el ritual inicia antes del primero y del 31, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a limpiar nuestra casa, Don Cheto. Acuérdense que siempre hay que tirar cosas que ya no sirven, tenemos que regalar, donar, desde ahí empieza nuestra limpieza para empezar el Año Nuevo bien. Entonces, lo primero para atraer la salud, Don Cheto, es limpiar nuestra... Limpiar nuestra casa. Se te cortó, baby. O limpiando con Palo Santo, Don Cheto, eso es para la salud, para atraer lo que vienes siendo la energía positiva y nos vaya bien el año que vamos a comer. Oye, José Isaías, nomás para, porque se cortó un poco, es limpiar con Palo Santo nuestra casa. Así es, Don Cheto, y también tirar, donar o regalar cosas que ya no ocupemos. De ahí empiezan nuestros rituales, con este tipo de limpieza. De ahí, Don Cheto, no puede faltar, y esto se los digo a la gente, nuestra cena con lentejas. Tenemos que comer lentejas que representan la abundancia y el dinero para el año que vamos a comenzar. Mucha gente se pregunta, Don Cheto, y si no, si yo no voy a pasar en mi casa, o ir con mi vecina, o me voy a ir de viaje. Don Cheto, yo les aconsejo que se pongan un puñito de lentejas en su bolso, los hombres del pantalón derecho, y las mujeres que echen poquitas puñito de lentejas cruda, obviamente, a lo que vienen siendo los bolsos que vayan a cargar donde vayan a pasar Año Nuevo. Y esto es para la abundancia. ¿Cuánto tiempo tenemos que traer el puñito de lentejas en la bolsa? Don Cheto, aquí de preferencia es, debe de durar lo que viene siendo el 31 en la noche, pasar el primero ya el día 2, si se empiezan a caer, si se empiezan a tirar, no hay problema, pero tienen que pasar los primeros dos días con el puñado de lentejas. Y lo de la cena de lentejas, que nuestra cena de Año Nuevo tenga lentejas, puede ser ahí una sofita de lentejas. Sopa de lentejas, Don Cheto, sopa de lentejas. Yo siempre, no puede faltar así, coma tamales, pavo, lo que sea. Yo siempre pongo lo que viene siendo la sopa de lentejas. Porque ya ve, Don Cheto, que hay veces hacemos rencabentazo de Navidad, también damos pavo en Año Nuevo. Bien, está bien, no, está mucha gente que usa el pavo. Oye, José Isaías, volviendo a la número uno de limpiar con palo santo. El palo santo nomás ahí, vamos con la jumata por toda la casa, ¿verdad? Así es, Don Cheto, se inicia de adentro hacia la puerta principal, pidiendo, ya sabe, que se vaya la energía negativa y que venga la abundancia, que venga. Hay especialmente, hay que decir la salud, Don Cheto, con el palo santo. Ese es para limpieza. Ahora, Don Cheto, otra para el dinero. Colocar un billete de a dólar o un billete de 20 pesos o 50 pesos en el zapato izquierdo doblado. Ok, doblamos un billetito, no lo ponemos en el zapato izquierdo. ¿Por qué en el zapato izquierdo? Es igual que la mano izquierda recibe el dinero, Don Cheto, la mano derecha paga. En este caso vamos a recibir el dinero con el pie izquierdo y no en el derecho porque luego se nos va el dinero. Aquí mucho ojo, el billete va en el zapato izquierdo. A ver, no, es que tiene que ser una denominación pequeña, no te aboraces, Huango. Como siempre. A ver, José Isayas, o sea que yo agarro, por ejemplo, acá en Estados Unidos un dólar y me lo pongo como de plantilla en el zapato. Sí, lo doblas, Don Cheto, dóblelo, dóblelo. Hay veces, lo doblamos hay veces en triángulo. No se me compliquen la vida. Dóblenlo y pónganselo en el zapato izquierdo, no en el derecho, en el izquierdo. Un dólar o, los amigos de Adelio en Guanajuato, un veintuco, un veintuco, un ventilador, ahí en la pata, así como de plantilla. Un ventilador, no va a querer ahí poner una milpa, no, un ventilador se arma. Ahora, ¿por cuánto tiempo, José Isayas? ¿Cuánto tiempo y cuándo empezamos? Sí, Don Cheto, eso se pone antes de que pasen las doce de la noche, o sea, cuando nos estamos arreglando, cambiando, alistando para la cena, que pase toda la noche y al día siguiente lo sacamos, Don Cheto. El chiste es de que a las doce de la noche pase ese billete en nuestros zapatos izquierdos. Sí, si yo me estoy bañando a las seis, seis y media, me cambio, ya me pongo ahí el dólar y jajaja, jijiji. Así es. Si me duermo a la una, a las dos o a las seis de la mañana, ya como voy a dormir, que me quite ya los zapatos, yo ya alarmé, ¿verdad? Así es. Se dice, Don Cheto, que ese billete, porque luego empiezan a preguntar, ese billete se tiene que gastar en algo de comida. Si vamos a comprar leche, vamos a meter ese dólar para completar el pago de la leche o el pago de los huevos, cualquier pago, pero en eso se gasta. Ok, muy buen punto allí. O sea, ese ventilador o ese dólar, usalo para una transacción. Transacción. Transacción de comida. No, es que yo soy de Guadalajara, cuando decimos transacción. No, no es cierto. Transacción. Transacción. Ok. Oye, José Isaias, antes de que sigas. A ver, te habla aquí este. Antes de que sigas con los demás, ¿sabes qué? Ahorita me acordé que dijiste que hay que gastarlo. La semana pasada que hablamos del arbolito para conseguir. El blanco. ¿Qué le hacen? ¿Dónde lo tiran o qué onda? No, no se tira, se guarda, ese se guarda, los que consiguen, chino, yo siempre y todavía tengo el mío, lo guardo, lo guardo y no lo tiren, porque casi siempre es artificial, entonces así como van a quitar su árbol de Navidad, que normalmente ponen en su casa, así normalmente quiten el suyo, acuérdense que es después, se quita hasta el 2 de febrero. Sí, porque imagínate que truenas con esa persona que te trajo el arbolito de Navidad, ya para cuando quieras otro, lo vuelves a poner. Ay. Así es. O la gente que consigue novio o novia, también pueden utilizar acuérdense ese arbolito para casarse, entonces no me lo tienen y se deshagan de. La cerraria me miró como un día y lo tiré. Ok, tenemos un ritual más, José Isaias. Sí, don Cheto, para el dinero, ¿qué le parece? ¿O quieres para el amor? ¿Qué quiere, don Cheto? El amor, hermano, el amor, el amor. El dinero no importa, el amor. Aquí lo que falta es amor. No, dinero, 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 dinero. Cállate, Chino. Con el dinero consigues amor. Siéntese. A ver. Ok, vamos con uno para el amor. Consigan un plato blanco. A ese plato blanco me le van a colocar tres manzanas, manzanas rojas, de cualquier tipo, tres manzanas rojas, y van a espolvorearle arriba miel y canela. Miel y canela, y lo van a dejar a que pase toda la noche de año nuevo y pidiendo que les traiga el amor y que les traiga la pareja, si es que tienen. Y si se quieren casar nuevamente, piden ahí su deseo. Acuérdense que la canela y las manzanas es para traer lo que viene siendo el amor a nuestras vidas. Este se deja igualmente hasta el día 2 aproximadamente de enero. Se recogen, Don Cheto, ya en caso se recoge esto, se pone en una bolsa y se va y se deja en un lugar que tenga que ver un parque o debajo de un árbol, Don Cheto. Ok, se deja en una, se pone en una bolsa, ese lo puedo tener yo en el cuarto, no tiene que estar a media sala y a media mesa. No, 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 no. A ver, aquí es muy importante un dato. Yo hago el ritual, agarro yo un plato blanco, tres manzanas rojas, le espolvoreo canela y le de un chorrito de miel allá de mi perrón. Cuando ya se pase los dos días, ya para el del 2 de enero, yo lo recojo, lo echo en una bolsa y voy a un parque y lo dejo abajo de un árbol. No va a dejar la bolsa allí, vacíe las manzanas para que son unos fertilizantes de la tierra. Así es, Don Cheto. O mucha gente lo que hace, Don Cheto, lo que hace su servidor es los meto en una bolsa de papel estraza, de esos donde meten las botellas de vino, ese café, ese queso orgánico, ahí meto las manzanas y ahí no hay problema, ya no tengo que estar sacándolas de la bolsa de plástico ni nada, sino ahí dejo como el que tenía el doctor Chapatín, Don Cheto, así envuelto, ahí lo dejo, le doy las gracias y se acabó, Don Cheto. Si es bolsa de plástico, se dejan nada más las manzanas, la bolsa de plástico se tira a la basura y se dan las gracias, Don Cheto. José Isai, a regreso después del corte comercial contigo, tenemos todavía lectura del tarot y si el público lo pide, su ritual para el dinero. Ojo que es el último tarot del año, ¿eh? Vámonos. Don Cheto, al aire. Señor, estamos de regreso, José Isaias, le va a hacer una lectura de cartas del tarot. Último tarot de dos mil veintitrés. De las tarot del dos mil veintitrés, tenemos la línea llena, voy con Carlos de Oklahoma, que encontró, sale en su casa y de ahí para el real, todo le sale mal. ¿Cómo estamos, mi querido Carlos? Bien, bien, Don Cheto, ¿cómo están todos allá? Yo ando bien, Saida anda más o menos, Giselle está bien buenona y el chino siempre bien madreado. Hoy vale, platícanos lo de la sal, donde encontrarte la sal. Mire, renté una casa, nos fuimos a vivir y me puse a limpiar todo por fuera y en una de las ventanas había una bolsa roja amarrada. La abrí y salieron las salas así como de grano gruesa, no de polvo, grano. Y cuando llueve, se hacen muchos gusanos en la parte de atrás, en la puerta de atrás. No sé si sea por los botes de la basura, pero cuando llueve se hacen muchos gusanitos chiquitos. Señores, según mis deducciones, eso es un perro brujerío. Es normal, siempre que llueve se hagan gusanos por la humedad. Y encontré una bolsa, hasta al contrario, lo hubieras usado. La humedad trae lombricesis, lombricesis. Lombrices, señor. No se dice lombricesis. Lombricesis, no. Lombrices. Es lo mismo. Ya, gusano es otra cosa, lombrices es una cosa. ¿Cuál es el gusano para el lombriz? ¿Sarajón? José Isaías, ¿qué dicen las cartas? Sí, mire, Don Cheto, aquí salen las cartas dos cosas totalmente diferentes. Los gusanos no tienen que ver con la salación que él se agarró o él tocó. Y de esta manera, por eso le ha ido tan mal. Como quien dice, él saló su suerte. Así le llama a mucha gente. Acuérdese, Don Cheto, que la sal siempre limpia, la sal absorbe y la utilizamos para muchos rituales. Y en este caso, esa sal no le pertenece a él. ¿Ok? Él al abrir, el agarrar, al tirar, todo eso, ahí es donde él absorbe esta salación, Don Cheto. Y es donde yo le puedo decir, y como usted ya podemos preguntarle, le ha ido mal. Desde que vio la sal, le ha ido mal. Ya lo otro de los gusanos no veo que sea parte de la salación. Eso es totalmente coincidencia o totalmente por lo que dice él de la basura. Entonces, de que él trae una salación, como dice usted, Don Cheto, muy perrón ahí, la trae. Lo que tiene que hacer él, Don Cheto, es en tres días bañarse con agua de mar o con agua con sal. Porque acuérdese, Don Cheto, aquí veneno va contra veneno. O sea, tenemos que quitar la salación, pero bañándonos con agua con sal, Don Cheto. Tres días seguidos. ¿Cómo se hace? Que se bañe como normalmente se baña. La salación, posteriormente, ya disolvió en un balde agua con sal de mar, que la disuelva. Y ya después se vacíe del cuello hacia abajo esa agua con sal o agua de mar. Se la deje cinco minutos y luego se enjuague, Don Cheto. Se tiene que enjuagar. Esto que lo haga tres días para cortar la salación que él tomó. Y todos los radioescuchas, Don Cheto, jamás debemos de tomar sal que no hayamos comprado nosotros, que no conozcamos de dónde viene o si la encontramos, nunca la toque porque les va a pasar lo que le pasó a Carlos, Don Cheto. Salamos la suerte. Ok, fíjate, aquí lo más es que uno anda moviéndose de casa en casa y no sabe uno qué, güey. Claro. A mí me pasó también algo parecido. ¿Qué le pasó? Una vez que me moví de casa también. ¿Y qué? Me pegó el hongo en la tienda del baño. ¡Qué asco! Pero es porque no lavó la tienda. Bueno, yo nomás te estoy diciendo lo que a mí me pasó, ¿vale? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No mal informe, fue al revés. Usted le pegó el hongo a la tienda. Yo le pegué el hongo a los venideros. ¡Ay, qué asco! Fue en venganza, simplemente y sucedió. ¡Ay! Hablamos con más llamadas telefónicas. Lupita de Oklahoma dice que a su esposo se le apareció una lechuza y que desde entonces anda muy nervioso y todo le sale mal. ¿Será que trae un perro brujerillón o nomás, cómo se dice? Se gestionó. Se gestionó. Se sugestionó. ¡Guadalupe! Mandé, Don Cheto, buenos días. Buenos días, mujer. Oye, es de modo que tu esposo miró una lechuza. No, le cantó cuando salió a trabajar a las cinco de la mañana. ¡Oh, hell no das qué! Era una bruja. ¡Ay, yo no creo! ¡No, cómo, güey! Las lechuzas son brujas. A ver, y luego, ¿y desde ese entonces qué ha pasado? Porque todo le sale mal, tiene problemas en el trabajo, se siente nervioso, no duerme, siento que está amarrado del cuerpo. La conciencia. No, 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 yo creo que puede ser que sea nomás su gestión del amigo. A lo mejor está muy arraigado eso de que la creencia, de que la lechuza que te canta contás a morir y trae miedo nomás. Pero vamos a ver lo que dicen las cartas del tarot. Joseph Asayas, we go with you live. Sí, Don Cheto, mira, aquí lo importante es lo que usted menciona. La gente tiene que diferenciar entre lechuza, entre búho. La que sí carga mala energía, la que sí tiene malos presagios y la que sí nos avisa que algo no anda bien es la lechuza. Que en este caso, Don Cheto, sí es, sí fue lechuza, sí veo que sea algo que viene por parte de personas que no lo quieren a él y lo veo que viene del trabajo. Don Cheto, veo que viene del trabajo por ahí. Lo que tiene que hacer él es dos cosas. Desgraciadamente hay a gente que se les aparecen cosas y son muy perceptivos y muy nerviosos y después caen en la sugestión o se empiezan a sentir más cosas, que es el caso del esposo de Lupita. O sea, sí hay y sí están avisando de que algo le están haciendo a él, pero ya que siente que está amarrado, que no duerme, que todo eso, ya ahí empieza la parte de la sugestión, Don Cheto. Sí, sí, hay que tener ese límite muy marcado. Entonces, yo lo que le sugiero en este caso al esposo de Lupita es que agarre, Don Cheto, una veladora, que consiga una vela, una veladora de las siete potencias y apagada se la pase por todo el cuerpo, por todo el cuerpo de la cabeza a los pies, posteriormente que la prenda y la deje prendida hasta que se acabe. Si van a salir y no quieren dejar cosas, sí es permitido apagarla, pero en cuanto regresen a casa otra vez prenderla. Entre más pronto se acabe esa veladora o esa vela, más pronto va a terminar la linta. Entonces, aquí hay dos cosas, que se limpia, así como le digo, que se proteja con algo, con una medalla de San Benito, con algo que él tenga fe y que ya deje de sugestionarse, que siente que está amarrado, que lo vigilan, porque esa ya es parte de su sugestión, Don Cheto. Su gestión. Su gestión de mi corazón. Su. Sí, pues de él, ni mujer mía. No. Pero esto está diciendo su gestión. No se dice su gestionar. Su gestionar. Su gestionar. Oye, José Isaias, muchas gracias por estar con nosotros, querido. Te queremos agradecer por todo lo que dejaste este año aquí. ¿Dejaste? Con nosotros, ¿verdad? Te dejaste caer la greña bien y la verdad nos da mucho gusto. Espérate, permíteme. ¿Por qué te ríes? Es que me da risa. Te dejaste caer la greña. ¿Verdad? Por todo lo que participaste. Y lo que nos enseñaste y todo eso. Te agradezco. Nos enseñaste, te dejaste. Gracias a ustedes, Don Cheto. Te queremos bien mucho, José Isaias. No, Don Cheto, gracias a ustedes. Yo también los aprecio, los quiero mucho. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga. Y ya sabes, los mejores deseos para este 2024. Que, Don Cheto, sabemos que mucho de cómo nos va viene de lo que decretamos. Así es que hay que ser positivos y no perder la fe, Don Cheto. Amen. Aguero, feliz Navidad. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, mi querido José Isaias? Sí, Don Cheto, José Isaias esoterista a todas las redes sociales. En estos próximos días van a estar todos los rituales puestos ahí. Y igualmente, los quiero mucho. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Igualmente, baby. Gracias, José Isaias. Es un lujo. Gracias por estar con nosotros. Regresamos, Ferrari. ¿Por qué le estoy tan desilusionado? ¿Por qué me nunca me dice eso? ¿Qué? Como a José Isaias. Cuando ya llegue el viernes, te digo cosas bonitas. Ay, ¿para qué le dice cosas bonitas? No se lo ha ganado. Don't be needy. Don't be needy. Clingy. People don't like needy people. Or clingy. Regresamos. You needy. You needy. Continuamos con Don Cheto. ¡Dale! El 14 de diciembre. Yo creo que hace rato dije 15. Sí. No, que dijo 14. ¿Sí? Sí. Pues ya no sé ni qué día vivo yo, vale. Ay, benditos a Dios, mañana pagan. ¿Por qué suspira tan profundamente? Ando bien. ¿Nunca les ha pasado que como que se dan unas arrepentidas de cosas que hicieron? Like what? Ayer me eché dos Big Mac, vale. Ay, señor. ¿Hizo qué? Y diez Noggies. ¿Diez? ¿Dos Big Mac y diez Noggies en una sentada? Sí, le creo. ¿Es eso verdad? Y ese en una sentada come más. No, claro que no. Yo no me como todo eso. O me como los Chicken Nuggets o me como una hamburguesa. A ver, le voy a decir una cosa. Está re caro. ¿Qué? Por eso ando agüita, porque sé que no debí. Me dejé llevar, como dicen... Ay, no se dejó llevar. Me dejé llevar por esos Chicken Noggies. Ay, por esas dos mismas no pudí dar marcha atrás. ¿Cómo cuántos Chicken Noggies son ustedes? Diez. ¿Diez? Diego Verdaguer. Ay, es que señor, también usted nos ayuda. Ay, que no me... Ah, hombre, es diciembre, lunes, en enero comenzamos. En enero. No, pero luego aparte se ve como Gordon Tobogán en el 24, el 25, Año Nuevo, todavía le falta varias días. Eso, pero todavía tengo capacidad de decir la regué. ¿Y de qué sirve? Bueno. Es como cuando un vato que te pone el cuerno te dice, ay, sí, es que la regué. ¿Y eso qué me sirve a mí? Bueno, que acepta, acepta. Hay arrepentimiento. El aceptar, uno crece, con la aceptación. Sí, de... Uno crece más como persona, como mando. Claro, no, Rick. Eh, véjate que... Véjate que ya McDonald's se despersonalizó muy fuerte. ¿En qué aspecto? Ya no hay gente allí, unas puras pantallas, güeyas. Ah, pues se quieren ahorrar dinero. Ya, si quieres una qué, chavo, algo, tienes que andar viendo, a ver qué en vez... ¡Ey! ¡Cómo, niño! Claro. Para allá, por allá. Y como que hacía sin güey, es como, no lo yites, no lo yites, todo es lo tuyo, no lo yites. Oiga, ¿y les pagan bien por lo menos ya en el McDonald's? Pues ya van a ganar, pues, bien, pero pues cuando menos hacen es cuando más están ganando. Bueno, eso sí. Ya, ahí están las tres cajas vacías. No hay gente. Nomás están las pantallas allí. That's crazy. Para que vean que sí, güey. Para que le creamos. Vean que sí, güey. Bueno, pero está bien, ya, ya voy a... ¿Sabes qué? Voy a dejar ir la culpa. Ya pasó. No la deje ir. No la vuelvo a hacer. Y hoy voy a volver a ir. ¿Cómo me voy a echar un bima? ¿Cómo ya? No, 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 no. Para que vean que me sé controlar. Creo que está la dieta. Se acaba de zampar el otro día que nos dijo que tanta cosa se comió hace tres días. Que una concha con pan y doritos. Yo traigo un enhechizo de alguien. Nadie le hizo nada. Alguien me enhechizó, alguien me enhechizó a mí de comida. Nadie le hizo nada. A nadie. No se dice enhechizó. Me enhechizaron. ¿Y también? Ay, señor. Se dice, me hechizaron, no, me enhechizó. Me enhechizó. O me hicieron brujería, algo así. A mí, Karen, me hizo un enhechizo, güey, porque no, como que no. Usted no comía así, diga. No comía yo así. No, yo nunca comía. Ay, señor, yo llevo 11 años conociéndolo y siempre lo ha tragado igual. A veces peor. A ver, ¿cuál es lo más que tú has comido, que tú tengas tu propio récord? Yo. Ahí le va el mío. Fueron, a ver, fueron 5 y 5 y 5, 18 tacos de cabeza. Oh, you're crazy, bro. Ese es como lo más que he tragado yo en mi vida. No, yo tacos 4, 8, como unos 15, yo creo. ¿Sí? Sí. ¿Pero suaves de esos que se van como agua o de cabeza, pues, de carne? No, de carne, carne. ¿15? 15. O calacemos unas puercototas. Percototas. Y se va a decir las hamburguesas. Sí, no, nunca me he comido dos hamburguesas. Lo más que tú dices, oh, tragué bien mucho. A lo mejor en México cada vez que como carnitas. Ahí en el mercado de Zamora un tiempo hubo un vato que vendió unos tacotes, pero unos tacotototes. Y el vato decía que el que se echara 5, él no los pagaba. Y una vez yo le pregunté, tenía dos, tenía dos molcajetes de salsa así gigantes. No, nada. Y yo, que soy una puercotota para tragar. Claro. Creo que una vez con mucha hambre me eché tres. ¿De esos tacones? Eso, pero unos tacos gigantes. Y el vato dijo, nomás un vato, un albañil, se echó los 5. Nadie más. Pero todos bien acabaditos, nada de que dejas nada. Todos bien acabaditos. Si te echas 4 y medio, el vato te cobra. Tiene que ser 5, 5, 5. Yo no creo que sigas, y el vato ha hablado usted hace muchos años. ¿Y estaban muy grandes? Sí, sí estaban muy grandes. Muy, muy grandes. Y bien cargados. Cómo extraño que yo. Entonces, ¿tú quiénes y tacos? ¿Tú Ferrari en una cruda de esas que te das? Ya cuando andas bien cruda y bien, como bien, bien borracha y bien, bien cocaína. ¿Qué es? Borracha sí, cocaína. Ya borracha y cocaína. ¿Qué es? Bajando del motel no sabes qué hiciste. ¿Un burrito de asada? Ah, oír a un burrito de asada. Sí, pero no. ¿Y dos tacos? No, no. ¿Tú tienes cara de un burrito de asada y dos tacos, eh? No, like a hamburger de Jack's and then tacos de Jack and me shake. No, tú. A las 2 de la mañana. Y después de ahí a dormir a gusto. ¿Tú estás ahí? La verdad, yo he pecado con dulce. O sea, yo he sentido como que yo me he comido medio pastel. Yo me he comido un kilo de chongos, ¿vale? No me voy a ir a ir al hospital por una coma diabético y yo. No sé. Se siente horrible. Se siente regeo. Ya dije, no vuelvo, no vuelvo. ¿Y sí volvió? No, a comer ya todo el kilo, no. ¿Qué es cierto que te puedes comer cuatro pepinos de una sentada? De un sentón. Bueno, depende. ¿Cotorro sí? ¿Te los has comido, chino? No, pues este... ¿Mini kickers? You're so gross, dude. ¿Pepino normal? ¿O no le hago caso a este? No le hagas caso. Ahora, alguien se come dos sagways. ¿De dos y pulgadas? No, no, no. ¿No, verdad? Mi hermano. ¿Tu carnal? Ya, hijita. ¿O es una porcotota tu carnal? Sí, y no sé dónde le... ¿Una porcotota tu carnal? Yo soy una porcotota, pero tu carnal es una porcotota. Y yo le digo, damn, ¿dónde te entras? Ahí te va. Yo me echo con singular alegría dos double-double del In-N-Now con sus respectivas papas, chavalada. Ay, no. Qué asco, señor. Yo con una ya tenía... ¿Cómo sabe tanto? Esto va a ser diosito. A mí no me metas en tu cochinero. No, no, no. Por esta. Pero con singular alegría. No creas que tú batallándole. Con singular alegría. Y todavía digo, me quedó como un vacillito. Ay, no. Estamos al aire con Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Naughty Chat. Tomás, caballeros. En este 14 de diciembre nos hemos comprometido nosotros a traerles la noticia. ¿Oh, sí? De una manera concisa, precisa y clara. Y les quiero decir una cosa. No lo hemos logrado. Pero siempre estamos tratándolo. Por eso me he rodeado de estos amigos míos que con su sabiduría, que es nula, han hecho que este programa sea lo que es. Un cochinero, güey. Giselle Bravo, el chino, Isaias García Solís. Me siento ofendida. Y como cereza en el pastel, la chica Ferrari. Presente. No van a decir nada al respecto. I take it very personal. Why? ¿Por qué dice que le hacemos un cochinero? Hacen un cochinero, vale. Yo no voy a opinar. En el radio un cochinero. Un cochinero. El único personal aquí. Y gracias a Dios el chino. No más lo que... Are you kidding me? Lo vuelve loco, señor. Por favor. Ya lo vi en el promo navideño. Ve el monstruo que ha construido. Oye, chino, te acabo de ver en un promo navideño. Dale, te parezco, tía de harina, güeyón. Pues así me maquillaron. ¿Quién te maquilló para darte redira de rañalá? ¿Quién fue? Carmina, creo. Carmina. Oyuki antes de cometer su pecado. A ver, te voy a repostear ahí, chino, porque para que la gente vaya a verte a Dallas. Vieras cuánta gente me va a estar preguntando que si vas a ir a Dallas. ¿Cuánta? No, 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 neta. A ser, pues, sí, varia gente. Allá nos vamos a ver. No va a venir a usted, le dije, no, yo hasta para el otro año voy a ir. Allá nos vamos a ver en La Pulga para que le caigan el sabadín. No, tú. Y también vamos a andar ahí el domingo, el sábado en La Posada, ahí en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos esa vez? Y después el domingo en el... Ya, pues, ya, ya. Ya vamos a la tichete, ya. Oye, nomás que me perdió el video. ¿En dónde lo subieron? Ahí en Instagram. Sí, pues, vale. Pues, qué buena. Qué buena. No, la raza de Dallas, güey. ¿No fue qué buena? Sí, deja, repostearlo para que vean al chino. Bien. Maquillada. Oye, así estoy viendo, ya lo vi. No, te digo que tal, vale, tal, parece, no sé qué parece allí como genio de la lámpara, güey, ya vale. Yo no fui, eh, así me maquillaron. ¿Y tú qué te dejaste estúpida? Vean mis historias para que vean al chino allí. Parece tortilla de harina el guango. Ya lo estoy viendo. Parece tortilla de harina, güey. Eh, ya fue la culpa de aquí. ¿Tiene la maquillista? Yo no me maquillo. Eh, está bien. Bueno, bienvenidos a Notiche. Bienvenida, Giselona. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, ahí sí. Buenos días, señor. La Ferrari, pues también bienvenida, Val. Bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! ¡Oye, Notiche! Señores, investigan a Joe Biden. Hay juicio político contra él en Estados Unidos. Guasumara, ¿qué va a pasar? Ahorita les explico ciertos puntos a tener en cuenta. ¡También! La Organización Mundial de la Salud alerta por casos de dengue en todo el mundo. Les tengo todos los detalles. Además... México pide que se reanuden los cruces fronterizos con Estados Unidos. ¡Tan cerrados! La gente se va a ver de vacaciones. ¿Qué va a pasar? Les tengo los detalles. También. En los deportes con el señor Agapito Padilla. Agapit Padilla in the sports. ¿Cómo se dice espectáculos en inglés? Entertainment. ¡En the entertainment! Zahid García. ¡Give it to me, baby! Ajá, ajá. ¡Ay, no puede ser! Ya tiene el rancho Los Tres Potrillos Nueve Estatua de Vicente Fernández. Residente pospuso salida de disco por el conflicto en Palestina. Y después de los 40, uno ya no baja de peso sin truco, dice Oprah y genera controversia. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Tengo la palabra en esta junta de ejidatarios. A ver, señor. Debemos de arreglar la bomba del agua porque... Ah, no, perdón. Pido la palabra en esta junta de ejidatarios. A ver, échemela. Aquí hay tres cuarentonis en la mesa. Sí. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Sí. Chino Zahid y, obviamente, Don Rucailo. Sí. Y yo estoy de acuerdo con Oprah. Después de los 40, ya sin truco, uno no rebaja. ¿Tú qué opinas al respeto? I'm just arriving to that point. To that, ok. Pero sí creo que está complicado cada vez más bajar de peso. Chino, tú a tus 44, la edad de Cristo. Sí puedes bajar de peso. Esto no sería 44. Si no más llegó a los 33. Pero él siguió obteniendo más. No, porque se murió al tercer día. No, revivió. Él sigue, sigue. Se lo revivió y él todavía anda allá. Pero se fue al cielo. Y está sentado a la derecha del padre. Sí, pues, y su ritmo tendrá fin. Pero en todos modos. ¿Sí, no? Yo creo que si fueras, si tuviéramos una disciplina estricta, sí, pero no la tenemos. Vida normal, no, sí ya necesitas ayudita. Un trucazo. ¿Tú cómo consiguiste el paquetito de Hawaiian Bunch de la panza? Operación. Por una operación. Ah, pues no, haciendo ejercicio. Haciendo perras. Cartijas, push-ups y... Púchala. Eres igual de falso que todas esas que dicen que bajan de peso y se operan el estómago. Exacto. Las morras que se ponen nalgas y luego van al gimnasio, güey. Y hacen tres entadiguillas, güey. Olvidé de tres entadiguillas. Ajá. Una. Aquí. Ay, no te la vamos a creer, mi hija. Gym life. Al contrario. Lo primero que te dicen los doctores es no hagas ejercicio para las nalgas que se te desponchan. Exacto. Ay, no se las vamos a creer. Bueno, no es que se te ponchen, se te baja la grasa. Se te baja la grasa. ¿Tú crees que yo soy un iluso? No soy, baby. Yo le he enseñado. Ya sé que no. No, ahora, que me importe y tampoco, pues, ¿verdad? ¿Para qué te he hecho yo mentiras? Eh. Bueno. Vamos a empezar con la noticia, entonces. El Hawaiian Bon. El Hawaiian, este. Es que no hay manera que te salgan cuadritos, o sea, que nos vayamos de vacaciones y regreses con cuadritos. ¿Cómo, güey? Claro que no. Bien, el problema es que Chino ha tenido etapas donde está gordo y de todas formas tiene los cuadritos. ¿Yo también tengo cuadritos? Ay, claro que no. Bueno, bolitas. Oh. Si, vale, tengo unas bolotas de grasa. Ah, sí, es cierto. Ah, bueno, pues, es unos malo, güey. ¿Tú me las has tocado? A ver, venga. Ya, ven. A ver. ¿No te vas a asustar, eh? No. ¿O que prométilo? Sí, Lopena. Ay. Espérate. ¡Ay! Tiene más. Tiene harto, sí. ¿En serio? Sí. ¿No son los músculos en reposo? No, dice el doctor que acá tengo otra. A ver, háblala en el mic. Espérate. A ver. Atamos al aire. Ay, sí tiene bolas en la panza. Dijo el doctor que eran de grasa. Dije, ah, guau, qué perro descubrimiento. Don Cheto, ¿no se empieza a rasurar la panza? ¿Quitarnos todo el pelerío que tiene ahí? No sé. Ahí tiene que ir a no ser, sí. No, qué güey. ¿No le gusta el pelo en la panza? No. Pues. I don't mind. Es el problema. El problema es que a ti sí te gusta, Vale. Ahí. A mí lo que me da cosa es las bolas en la panza. Señores, miren. Ya caíse. Ha salido el corazón. En la panza. Cronk Kosti, ¿qué dijo? En la panza. Exacto. No creo. Bueno, será muy... Bueno, señores. Sí, hay un gran chiste con eso de las bolas en la panza, pero tengo que ser muy explícito. No, 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 no. No lo digas. Pero imagínenlo. Señores, la Cámara de Repretanzantes de Estados Unidos aprobó respaldar la investigación en el juicio político contra Joe Biden, pero como quiera que sea, ahí lo tuvieron al vato. El día de hoy, no, ayer, 13 de diciembre, la Cámara de Representantes, por mayoría, votó a favor de formalizar esta investigación del juicio político en contra de Joe Biden, presidente de la nación. A grandes rasgos, esta investigación señala al presidente de sobornos, corrupción. Corrupción. Es que soy de Guadalajara y hacemos corrupción. Ay, no sé mentiras. Así como tráfico de influencias, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿De dónde viene la investigación contra Joe Biden? Su servidor, su amigo de siempre, don Cheto, se dio a la tarea de investigar a profundidad este caso. Y es importante empezar mencionando que desde el año 2020 los republicanos habían estado presionando para esta investigación en los negocios de Hunter, el hijo de Joe Biden, que es una verdadera fichita. fichita alrededor de las acusaciones que existen de que Joe Biden estaba usando su administración para interferir en una investigación contra su hijo Hunter. ¿Hunter? Sí, Hunter. Hunter, pues. Pero ustedes dicen Hunter, pero nosotros los gabachos hicimos Hunter. ¿Verdad? O sea que Joe Biden decía, hey, ¿sabes qué? Dicía el gobierno, ah, es que ese bato anda en cosas. El hijo del presidente está usando allí a su jefe para andar en sus cosas. Y yo decía, hey, nadie mueve un dedo contra mi hijo. ¿Me explico? Así como usted con su hijo encarnación. Yo con encarnación. Hasta ahora ninguna de las investigaciones que ha arrojado alguna evidencia que respalde estas acusaciones, pero como quiera que sea, uno de los que anda allí de caliente después de esa edad es el republicano Kevin McCarthy, que era presidente de la Cámara de Representantes y que anunció esta investigación de juicio político contra Joe Biden como diciendo, sí, hay mucho que... Si le rascamos tantillo, van a ver lo que va a salir. Este, este vato, McCarthy, afirmó que hay una serie de acusaciones contra Joe Biden y su hijo Hunter. Dicen que el presidente Joe Biden mintió sobre no saber, según él, los negocios que se ha subástago. ¿Verdad? Mientras la familia Biden había recibido millones de dólares en pagos de empresas fantasma. Y que las transacciones habían sido marcadas como cuestionables por el Departamento de Tesoro de los United States of America, o sea, si los Estados Unidos, o sea, si el Norte, o sea, si el Chucu. Sí, señores, como quiera que sea. En la Cámara de Representantes se afirmó que la familia daba trato especial a los miembros de la familia y algunos socios. O sea, como que Biden, you know what I mean, era... Ay, pero si lo hizo Trump también. Sí, está, está, yo se quiera ir. Todo lo hacen. Bueno, como quiera que sea, ahorita lo andan investigando. Por tráfico de influencias. Las acusaciones apuntan a que la familia Biden y sus socios comerciales, estos fantasmas, recibieron más de 24 millones de dólares de China. Sí, le creo. Sácate, vieja cochina, Kazajistán, Rumania, Rusia, Ucrania, y hasta la Sauceda, Michoacán. Sí. La Sauceda, no, señora. Espera, es para que suene ahí, mi pueblo. Entre el año 2014 y el 2019. ¿Qué, güey? En una caja de fresas o a una arpilla de pepinos, algo le hemos de dar. Los republicanos afirman que Hunter Biden y otros familiares vendieron a su jefe y yo, Biden, como una marca para cosechar millones. O sea, los vatos llegaban y charoleaban. Sí, soy hijo de Joe Biden. Ah, es que hacer un negocio aquí, ya ves mi jefe y me hace el paro. Y yo, ¿sabes cómo más? Claro, claro. Como juniorcillo, puede ser de México, ¿verdad? Sí. Como juniorcillo. Así está la cosa en esta investigación. Reportando para Notiche. No me duré tres días investigando esta noticia. No crean que soy como el chino que agarra la primera que ve volar. Aquí yo sí le echo ganas al programa. Reportando para Notiche. El propio Don Cheto. De Sopitas.com. ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¿Para qué me quemas? Señor, pues, la verdad, ¿cuál investigación? Así que digas. Lo leyó igual que como viene la nota. De hecho, yo parecía prompte, pero usted iba haciendo... Yo iba leyendo el mismo texto de lo que usted dijo. Ah, ¿cómo te descompones? Señor, es verdad. ¿Para qué me echas el cariño? ¿Cuál investigación de tres días? Y además no se dice investigación, se dice investigación. ¿Es que ahora que renunció Mar Argelia? Sí. Yo me voy y me voy solo. Ah, ¿y por qué no se embarran nosotros? En la mega ya es reggaetón. Yo ahí y quepo perfectamente y quepo. En la mega. A ver, cántame una de reggaetón. Eh, suavemente. Eso no es reggaetón. Ah. Una de Bad Bunny. Eh, eh, eh. ¿Tú no eres bebecita? ¿Tú no eres bebecita? Tú eres bebecota, friquitona. Más se te nota. Se te nota, eh. I don't know, Rick. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, mientras tanto, el dengue está desatando una crisis de salud sin precedentes en, eh, con un récord de más de cuatro millones de casos reportados. ¿Cuáles son? Más de cuatro millones. ¿El dengue? De casos reportados en América y el Caribe en lo que va de este año. Viejón, expertos están advirtiendo que las crecientes temperaturas y la rápida urbanización están acelerando esta propagación de la enfermedad y las consecuencias son alarmantes. Eh, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado que este año ha marcado un, eh, número histórico en términos de casos de dengue, superando cualquier registro desde que se comenzaron a llevar estadísticas en mil novecientos ochenta. O sea que estamos peor que nunca, Viejón. Funcionarios desde las Bahamas hasta Brasil están informando que clínicas están abarrotadas y en aumento a diario nuevas infecciones con más de dos mil muertes registradas en esa región. Mientras tanto, pues la falta de saneamiento y sistemas de salud sólidos dicen que han contribuido a este aumento de casos, pero el cambio climático principalmente es lo que lo está llevando, Viejón. Así que bueno, eh, lo que se lleva cuatro millones de casos en América y el Caribe en lo que va de este año. Y están preocupados. Del famoso dengue, ¿verdad? Yes, that's a high number. Esa madre, pega fuerte, es a madre, es peligrosa. Very. El, el dengue. Dengue. Ahí nos vamos contigo, Chinel Conde. Adelante ya de una vez, vale, es de dispensar que no pongamos canción, pero es que me gasté pues el tiempo en investigación. Sí, sí, en sopitz.com. A ver, adelante. Vamos a hablar del cruce peatonal entre México y Estados Unidos que está cerrado. Hablemos de, del, ya se me fue, del cruce peatonal Pet West. Está aquí en San Isidro y está cerrado desde el sábado 9 de diciembre y no abierto. Eh, ¿cuál es el problema o cuál es el motivo que dijeron que por cuál lo cerraron? Es que porque toda la gente que está trabajando ahí, lo que están haciendo es, los están mandando para ayudar a toda la gente que está llegando a la frontera, a todos los que están pidiendo ayuda. Entonces, como no tienen personal, mandaron a la raza de San Isidro y cerraron el cruce peatonal. Estos ahorita deben estar de la fregada para venir para acá, ¿no? Cuatro a cinco horas caminando. Si usted va a Tijuana y pasa, ahora sí que peatonal, como nada está abierto uno, el East, son cuatro a cinco horas de espera caminando. En carro. En carro no, no, no dicen. Dependiendo de edad. Dependiendo, pero no, ahí todavía hay chance, pero caminando, debemos recordar. Debemos recordar. Que hay mucha gente que viene a Estados Unidos, que vive en Tijuana, vive en las fronteras y viene a, pasa caminando porque viene a trabajar. Y bueno, para ellos está causando un problema. Lo mismo pasó en otros cruces a lo largo de la frontera y tienen, por el mismo motivo pasó en Piedras Negras, que es el paso con Eagle Pass y también el de Sonoyta, que está entre Sonora y Arizona. Lo mismo, quitaron a la gente para mandarlos a ayudar a los que están llegando a la frontera, todos los ilegales o toda la gente que está pidiendo de cierta forma asilo y bueno, pues están cerrando los pedazos. Y ahorita que viene la época navideña, donde todo mundo se va a faltar, agárrese viejo. Ay, no sé si esté bueno ir ahorita a México. Siempre está bien nomás que sí, pues tiene sus bemolinos. O sea, prepárate. ¿Tú te vas de Tijuana? Sí, de Tijuana más barato. Está más barato de edad. Lo único que sí le voy a decir es que yo ya me di cuenta de que estacionarte ahí en el, ¿cómo se llama? CBX. En el CBX, hombre, es lo mismo. Pagas por pasar, pagas por regresar, pagas 15 bolas por dejar el carro ahí diario. No, ya cuando la... Bueno, pues es que también, pues es negocio. Pero ¿sabe qué? Es que cuando le haces cuentas, si tú, le voy a dar un ejemplo, si agarra un vuelo de Los Ángeles a México, no sé, 300 dólares. Ah, pero en Tijuana está a 150. Claro. Sí, pero la gasolina, el parking. Y luego tienes que pagar 30 dólares si quieres el pase y regreso a 40. Ya cuando haces cuentas, hombre, te hubieras volado y te evitas todo el manejo y todo. Está bien, pero de venir así está más facilón por el... No se crea, luego sí hay... No, sí, porque evitas todas esas lignotas de regreso. Pero luego sí hay línea también, no se crea. No hay tanta línea, chino. ¿Ahorita en Tijuana sí? ¿Porque de los holidays? Pues sí, pues bueno, pues es que también, pues es... También es que ir a Vale, ya no hay no... Ya no existen las no líneas. El mundo está lleno de gente. That's true. No quieren líneas, van sin a vivir a Alaska. Allá, allá con los esquimales, allá en un iglú, güey. Arrumbados allá. Y hasta allá va a haber líneas. Ya, ya eso de que no quiera esperar la gente y no, 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 no. No pasa. ¿Qué, qué, qué? No, 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 sí. Ya, 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 ya. Cheque, 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 cheque. Regresamos con Agapito Padilla y los deportes. Es que dormí muy bien, por eso ando bien chitocho. Ah, mire. Hoy ando muy chitocho porque dormí muy bien. ¿Qué, muy qué? Según no ando bien chistoso. Ah, sí, ah. ¿No ando chistoso? No. Vaya. Anda agradable, chistoso o no. Ando bien chitocho. Para cerrar un chiste, venga, un, dos, tres. Porque nos tenemos que a corto comercial. O sea, chitocho, pero no en cuanto a contar chistis. Ah. ¿Vaya? Más bien chistoso este. Como simpáticos. Chistis rápido. ¿Qué le dijo? Un posti, otro posti. No sé. ¿Qué le dijo? Semos postis. ¿Eso qué? Ok, pues va, va, segunda parte. ¿Qué le dijo? Una mosca, otra mosca. Semos moscas. No. No semos postis. Ay, vámonos, a corto. Regresamos con deportes. Oh, my God. Oh, my God. Estamos al aire con Don Cheto. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto, en Don Cheto Aleire. Señor Agapito Padilla, Deportes Esportes 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 Esportes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos directo a la información deportiva, Don Cheto, porque hay bastante, arranca hoy, hoy, dijera Fox, arranca la final de ida del fútbol mexicano, siete de la noche, tiempo de Los Ángeles, allá en el volcán. Vamos a ver si tígeres, como yo lo dije, con más experiencia, o si águilas, como lo dice el chino, sacan ventaja en este partido. Vamos a ver, porque el domingo será el de vuelta y así será la final final. Pero por lo pronto, hoy, siete de la noche, Don Cheto, arranca esta gran final de la Liga América. Yo pensé que ya se hubiera retirado la Jun. No, Don Cheto. Oiga, sí miró el desaire que le hizo a Bravo y a Juárez, que prefería retirarse y que jugara ahí en Bravo. Oh, qué fuertes palabras, fuertes declaraciones de Miguel Ayun. Sí, de la Jun, ahí la verdad, lo están ahí balconeando en todas las redes sociales y en algunos de los rotativos deportivos en México. O sea, muy fuerte de que, no, no, prefiero retirarme que jugar allá, o sea, porque Bravo le hizo una oferta para que no se retirara. No, pues, yo creo que ya que se retire, ¿no? Si gana la 14, ya que se retire, digo yo. Sería muy bien, ¿eh? Sería muy bien para él, estaría muy perfecto, porque la verdad, todo era culpa de la Jun y después todo fue culpa, pero por bien de la Jun también, ¿eh? No, la mera neta, fue un, digo, no lo estoy retirando, pero fue un buen, muy gran futbolista. ¿Para qué vamos a negarlo, Agapo? ¿Qué más, hijo? Oiga, este, Don Cheto, también, a, 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 toman por ahí, le van a sancionar con una multa muy fuerte, aparte de lo que la, el estado del Monterrey le haga, pero a Monterrey, muy enojado porque agarraron en un centro, un, un checkpoint, dijeron, acá en Estados Unidos, en un centro para, en un lugar para, para, este, verificar a los que anden con un poco de copas, al Tecatito Corona, ¿qué le parece? Entonces, lo, me lo agarraron, me lo pusieron ahí y se dio cuenta el Monterrey y lo va a sancionar, aparte de lo que sancionan, económicamente también el club, ¿qué le parece? No, pues no es estado, me saqué hasta de dónde, la ciudad de Monterrey. En Monterrey, sí, la ciudad de Monterrey. Nuevo León, digo, Nuevo León, sí, 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 está. Es que, pues, es que los futbolitos son, pues, pisteadores, son pisteadorcillos. No, pero en México te puedes zafar la neta de ese, de ese tipo de cosas, y más siendo jugador, acá, acá no te, no te salvas de un ticket. No te zafas por nada, acá chino, eh, acá no te salvas, pero allá sí, la neta, y más siendo jugador. Así está, bueno, Don Cheto, arranca la semana número catorce del fútbol americano, y también le tengo otra noticia que se dio el día de ayer, pero aparte, hoy arranca, buen partido, eh, cargadores de Los Ángeles, se me dirán a los malosos, a los Raiders, hoy a las cinco quince de la tarde, arranca la semana catorce, entre más, más se va acercando ya para empezar a mirar quién se define, cómo, cómo bien, quién pasa directo, quién pasa como primer lugar, por lo pronto, estarían los cuarentenares de San Francisco para poder recibir todos sus partidos en casa, si siguen con este paso y cierran bien la temporada, pero hoy, hoy, cargadores contra Los Malosos, a las cinco quince. Hablando de los, este, del fútbol americano, Don Cheto, esta NFL sabe cómo hacer negocios, Don Cheto, ya está en Alemania, ya está en Inglaterra, ya está en, este, México. En México, el día de ayer, se dio a conocer que el Corinthians Arena será sede en el dos mil veinticuatro de un partido oficial en Brasil, 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 Leirá, la Campiriño, el Tamborriño, Don Cheto, muy tuplicado, pues sí, será ya un partido oficial, dicen que serán como, como este, locales, serán los delfines de Miami, vamos a ver quién es el otro contrincante y la fecha y todo, o sea, este NFL sabe dónde poner todo lo que es la mejor liga. Sí, pues es que les barra bien, titupadilla, de hecho, estaban pensando hacer ya gira por Europa también y todo, ya de bien a bien jugar algunos partidos, es un mineral ahí que se mete en los equipos. Sí, ¿no? Muchísimo. También en meter un equipo tanto de Canadá y de México para la... Y de México, sí. ¿Al NFL, al NFL? Sí. ¿Honeta? Sí, pues ojalá. Don Cheto, hay muchísima afición, muchísima afición. Bueno, de Canadá no me sorprende porque, pues, en Canadá, pues, están todos los deportes canadienses. Los canadienses están en... Don Cheto, pero también el fútbol americano, bueno, el chino debe de saber, eh, que vemos, ya, el chino nos puede ilustrar porque ese egresado de la UNAM es uno de los deportes, el fútbol americano, Monterrey, es México, o sea, de México, de los más seguidos, eh. Oye, Zagapo, Canadá no tiene equipo de NFL. No, nomás de... No, nomás de béisbol y de béisbol y de fútbol y de hockey. Y de hockey, ajá. Y de hockey, ajá. Y de hockey, también. Son los meros perros, eh, los canadienses, los de hockey. Bueno, Cheto, mucho, thank you very much, Sinaloa, hijo. Bueno, Cheto, ya sabe que es un placer, una hemorragia. Oye, cuéntame, espérate, espérate, no te vayas, es que ahí está hablando con Tito. Consigue el chance de que vayamos ahí al Super Bowl. Apenas, como dijo, como dijo el Mara allá en el rancho, apenas está consiguiendo pa' él y tú ya quieres que te consiga a ti. No, que va a estar bueno. Bueno, Cheto, la verdad, mire, esta oportunidad, ojalá y se dé, ojalá, ya me contacté con AJ, pero el chico tiene toda la razón, este, mucho, va a arrancar esto patrocinado por alguna, bueno, vamos a poner por Gator y por Toyota, están haciendo el día de hoy, y van a arrancar para poder tener buenos boletos para toda la afición hispana. Escuchen bien, toda la afición hispana va a haber boletos aquí en Las Vegas para el arranque del Super Bowl, la semana previa, ya ve que hay muchos juegos, hay eso. Hay boletos, Don Cheto, ahorita, por si quieren, que quieran agarrar boletos hasta de 35, 25 dólares, y los niños gratis, ya con tu boleto, los niños pueden entrar gratis, ya saben mucho convivio en la semana previa, y es lo que están haciendo, intentando la NFL, darle, darle mucho camino también al lado hispano, y que también ya interactúe con todos los jugadores. Si ustedes buscan por ahí, voy a tratar de subir la información en mis redes sociales, para que vean, y empiecen ahorita, desde ahorita, a comprar boletos, porque va a ser una semana súper acá en Las Vegas, y ojalá, Chinoa. ¿Cuál es tu favorito para que llegue, para ser campeón de la NFL? Yo pienso, mira, a cómo están los expertos, ¿ok? Los expertos serían, este, 49, y algún otro por ahí, son los que están más, más. Dallas también está, los, este, con todos los dos juegos que acaban de terminar bien jugados, tan solo con lo que hicieron contra las agres de Valencia, fue un golpe de autoridad, lo que hizo ya los, este, vaqueros de Dallas para poder afianzarse, y hacer un equipo serio también para llegar a la Super Bowl, ¿eh? Un, 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 un Dallas 49ers, imagínate, chulada. Gracias, ahora sí, Agapo. Pero, ya, todos los deportes, síganme, mi nombre es el Cito Padilla, 7, 4, todo lo que es el espacio, Cito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me suelo, me les va para eso, quien me diga, fuga, deporte, Cito Padilla. Regresamos, pues ahí, los espectáculos. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español. Y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de la farándula con Zahid García, en Don Cheto al Aire. Tu nombre es Zahid García Solís, de hecho, se llama Benito Javier Zahid García Solís. No me llamo Benito nada, no. Don Jacinto. Espectáculo, vale. Me llamo Zahid García Solís. ¿Hacia seca? Nada más. Qué bueno, vale. Aunque le pese a chino y al mundo. No, hombre. Señor, vamos a iniciarles sus espectáculos. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Yo no, principina. En este jueves, jueves de seguir rechinando el catre, jueves. Don Juvenal. Déjalo. Tira al león, tira al león. Mi suéter es asteric. Él tiene la cara de Don Juvenal. El cuerpo de Don Juvenal. La barra de Don Juvenal. Y la personalidad. Y la personalidad de Don Juvenal. Gracias. Ay, pobre perra. ¿Ha visto que nada más le disfruta? Esta, disfruta. Esta, la pelea entre otras gentes. Ay, yo la amo. Adelante. Residentes, sacó un video, Don Cheto, que mucha gente le sorprendió. Y les cuento que a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco, junto con varios videos que se suponía saldrían este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lamentablemente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante la situación que está ocurriendo en la franja de Gaza. Fue lo que dijo Residente. Dijo que no le daba miedo ser cancelado por medios de comunicación, que por el apoyo incestivo solamente a una de las dos partes del conflicto armado, pues están cancelando a toda la gente quien levanta la voz por un país que no se trata de lo que está viviendo. O sea, no se trata de que Palestina sea jamás. No es para nada lo que están viviendo ni se merecen lo que están viviendo. Y eso fue lo que dijo en su... Algunos mucho apoyo, algunos sí le dijeron, otros así como... Es que él había puesto una rima que decía, y exploto como palestino. Entonces ya como que muchos le recordaron esa pequeña rima allí. Le dieron con tubo, pero la verdad es que yo lo veo coherente en el sentido de que sí lo veo que le duele, señor. Sí lo veo como que está dolido con esa situación. Muchos famosos han levantado la voz en pro de Palestina, muchos de ellos han sido cancelados, otros despedidos. Pero obviamente porque mucha gente piensa que estar con Palestina es estar en contra de los judíos. Y no necesariamente se trata de eso. Exacto. Entonces por eso no ha sacado videos. Ahora te diré, sacó, a ver, sacó uno, según yo, ¿verdad? Y que soy fan del residente. Pero la rola que hizo con... ¿Cómo se llama? ¿Bizarrap? No, con Bizarra no, la que hizo con Ricky Martin, con Ricky Martin, quiero ser baladista. Salió esa de quiero ser baladista. Y según yo pasó sin pena ni gloria. Sí, yo no la ni la sope. Sin pena ni gloria pasó. No se enteró. Es más, ni los exes de Ricky Martin la tienen en su playlist, ¿no? Ah, no. Señor, por otro lado... Se ha hecho una anteriormente también, donde él sale ahí como en un confesionario. También que sí como que pasó mucho como un poco sin pena ni gloria. ¿Solo? Este, pero sí, 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 que es como que el padre le dice, ya van a ser pelionero y se avienta como otra tiradera, pero genérica, general, genérica. Así no vas a quien le caiga. Ajá. Ok. Ok. Bueno, pues ojalá que le vaya bien, porque sí es un gran músico, señor. Sí es un gran músico, es un gran rapero y además, pues ha ganado todos los premios. Machinos. Cañón. Oiga, don Vicente Fernández tiene ya en el Rancho de los Tres Potrillos desde el 12 de diciembre, día de la Virgen, día del fallecimiento de don Vicente. Ya una estatua de cera que la pusieron justamente en la banca que se sentaba don Vicente. Una estatua de cera con el tamaño prácticamente idéntico que tenía don Vicente. Es tan impresionante la estatua que sus mismos familiares, Alejandro Fernández dijo, yo cuando lo vi, rompí en llanto mi mamá igual. Sí. Porque realmente la estatua de cera está igualita que mi padre. Sí, vale, pero también es que la hizo Rubén Orozco. Claro. Es un artista impresionante también. Es un escultor hiperrealista que lo que, por ejemplo, cabello por cabello te va haciendo, pues ahora sí que todo, ¿no? Se tomaron las fotos. Rubén Orozco ha hecho zapatas, ha hecho muchas cosas, David Bowie, y eso es genial. Uno de nuestros grandes artistas mexicanos que tenemos, Rubén Orozco Losa, y él fue el que hizo la de Chanti, por eso quedó tan perra. Él looks sick, la verdad. Yo no sé cómo no hizo él la estatua de bronce, porque la estatua de bronce quedó piratona, la que inauguraron en el Hospicio Cabañas el año pasado. No, y fíjate, mira, este Rubén Orozco Losa es tan perro que los vellitos de la mano de Vicente son pelo real que está uno por uno ahí. Qué perro. No, la verdad está súper impresionante. Se merecía eso, Vicente, algo tan bonito como lo que hicieron. Imagínense toda la gente que va a llegar al rancho de los Tres Potrillos a tomarse la foto en la típica banca donde don Vicente pasó sus últimos días atendiendo gente. De hecho, el polémico agarrón de Bubi fue en esa banca. Ay, este. Sí, porque le gustaba mucho atender a sus fans en esa banca, era como su banca favorita, como que le pegaba muy bonito el sol. Debería haber dejado la mano así como un poco en jarras. ¿Para qué? Y las dudas, ¿no? Ah, sí, porque depende. O sea, alguien quería así. No, man, chico, chico. Y la tiene extendida, de hecho. Pero en jarras, así como. No, él la tiene. Una de las manos la tiene justamente posada en la banca como para que te sientes y pareciera que te estaba abrazando don Vicente. ¿Pero en haber hecho así dobladita? O en su defecto. Sí. ¿Qué más? Entonces, qué bonita que me dio la estatua y qué padre que vayan a honrar más a don Vicente Fernández ahora en el rancho Los Tres Potrillos. Qué gran trabajo de Rubén Orozco Lara, señor. Por otro lado, quiero comentar... Rubén Orozco, loza. Loza. Por otro lado, Oprah acaba de confirmar que sí usa productos para bajar de peso, señor. No, ¿por qué no se nota? Está delgadísima. Sí. Súper delgada. Vea nomás. Vea. Está más delgada que nunca. No, ya deja el crico, Oprah. La verdad se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí, ya deja el crico, Oprah. Y acaba de declarar a la revista People que a los 69 años, ella dice que desde los 40 usa truco para bajar de peso porque de forma natural es imposible. Dice que ella no solamente tiene una vida holística y espiritual muy, muy activa, sino también hace ejercicio. Pero ya cuando se trata de la bajadera de peso, tiene que utilizar truco para poder bajar. ¿Qué será truco? A ver. Pues yo creo que medicamentos, medicamentos. Ella no le puso una marca, como dijeron las Kardashian, de que usaba Noxempic, porque yo seguro no le quería dar promoción a alguna de las marcas, pero ella dice que sí, ella utiliza productos y medicamentos para bajar de peso. Ok, pues bueno, es una ayudita ahí. ¿Se requieren trucos después de los 40 para...? Yo sí creo que metabólicamente tú cambias, todo va más lento, ¿verdad? Claro. Todo se ralentiza allí y no es lo mismo los 20 que los 40 definitivamente. Yo no estoy diciendo que se necesita trucos, se necesita mucha disciplina, pero una ayudadita sí te da. Ah, claro. Pues una ayudadita simplemente como la creatina, la misma creatina o cosas así, ciertos, la testosterona, ya son ayuditas que necesitas después de los 40. Inyección para bajar la... tú dale. La inyección, la inyección. Inyección. Inyección no, inyección. 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 No, no os conté. Es que yo soy de Guadalajara, hacemos inyección. No. Allá no decimos así, inyección. El chino se puso la inyección. Sí, no le sirvió, pero... No, pero es que lo tienes que hacer constante, no puede ser nomás una y ya flaqué. Bueno, ¿qué más? Sí soy Zaid, sí soy Zaid en mis redes sociales, aunque le pese a Chino y al mundo. Sí, sí soy. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Ah, tumbaburros, ya, ok, déjame prepararme. Señores, tumbaburros, estoy en cinco después de la hora. Llevo el momento en el que usted se puede ganar 500 dólares. Las reglas, rápido, sencillo, conciso y preso. Las reglas, el participante tiene cinco segundos para contestar. Son cinco preguntas en cada una. Puede decidir irse con el dinero que va ganando. Si contesta mal, pierde todo lo que ha ganado. A partir de la segunda pregunta, en la segunda pregunta puede pedir la doblada y saltársela de 300 y ganar 400 dólares. Si contesta la pregunta de Cultura General de Giselle, de Deportes del Chino o la mía, de Espectáculos. Son 500 y los cinco primeros segundos son los que cuentan para decir la pregunta. Bueno, queda rápido y conciso. Lo primero que diga es la respuesta que vamos a tomar en cuenta. ¿Me lo puede repetir? No entendí. Ah, ¿sabes qué? Estamos fuera del aire. Sí, ahí no te creas, señores. No, sí. Vamos a limpiar líneas telefónicas para que la raza entre y la primera llamada que, pues, tenga la suerte. Zona va a tener chance de participar en el famosísimo... ¡Tumba Burro! Y no se vale llorar si pierde. Gracias. I'm excited. ¡Ay, la Kentri, por favor! Ya llegó Miguel a los controles. En los cinco segundos no hablen. ¡Estúpida! ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Ferrari! Bueno, ¿quién habla? ¡Viejón! ¿Qué pasó, viejón? ¿Cómo se llama, chavalón? ¡Gardo! ¿Cómo? ¡Cardo! ¡Cardo! Yo no me soy Ricardo. ¿Eduardo? ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Ah! ¿Cómo estamos, Gerardo? ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¿De dónde nos llama, Gerardo? ¡De Gemet! ¡De Gemet! ¡De Gemet! ¡Ah! ¡De Gemet, California! ¿Es? ¿No, no? ¡De Gemet! A ver, amigo, ponte... No sé si nos tengas en speaker o algo, pero... O tu conexión, pero te escucha raro, bebé. A ver, él es de Gemet, ¿verdad? Vivo en Gemet, pero soy de mi tocan. Ahí está, ya te escuchas mejor. ¿De dónde eres originario? De Michoacán, de un ranchito que tiene más perros y sánchez que gente. ¡Oh, de Michoacán! Vale, ¿y cuánto tienes aquí en el norte? Voy para 10 años ya. ¿10 años en el norte? A los 100, retírate, compa. Oye, ¿ya te trajo el norte o ya te hizo rico? Pues yo pienso que me la va pelando, don Cheto. ¡No necesitas dinero, cuelga! ¿Cuántos años tienes, digo, de edad? ¿Cuántos años tienes de edad? 29, don Cheto. Estás bien, chavalo. ¿Hasta qué año fuiste a la escuela allá en Michoacán? Muy a duras penas, acabé la secundaria, viejo. Está bien, está bien, está bien. Estudiar hasta la seco. Sí, en México todavía la seco anda bien, anda bien. Andas bien. ¿Casao ya te amarrates o estás ahorita libre como... Elza, la de Frozen. Pues la cazada es ella, don Cheto. La cazada es ella. ¿Ya le gingaste un morrillo en la pura frente o todavía no? Tres. Dos, nomás para que se relajara. Nomás para que no tenga chance ni de peinarse. Bien, viejo. ¿Quién dijo tres? Dos. Casi la tina chines. Oye, Gerardo, pues se me pasa algún dato. No. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabajas, Gerard? En el landscaping. Landscaping, mejor conocido como jardinería. Ay, vacúname, Gerardo. Y la neta, ¿hasta cuánto te piensas llevar hoy? Así que tú digas. Pues hasta el troncón. Hasta el troncón. Hasta el troncón. Hicieron leña, viejón. Vámonos, pues. Señor, la presentación es todo suyo. Gerardo, ¿de dónde? ¿Gemet? De Gemet. Vámonos. Ah, tosita perra. Ay, ya me tiene enfadada esa tos. Su nombre es Gerardo, 29 años, directamente de Michoacán. Reside en la ciudad de Hebe, California. Tiene 10 años acá en el Chuca. Estudió hasta la secundaria. Es casado con dos morrillos. Ay, ay, ay. Dice que si gana los 500 dólares, le jica otra sumorra, nomás de puro gusto. Trabaja en el escaping o sea en la jardinería. Es el que quebra los sprinkles y luego no va a ponerlos. Gerardo, ahí te voy con la de 100 bolas, hijo. Oh, no. Gerardo, vamos con la de 100 dólares. Por 100 dólares, dime, por favor, ¿de qué caricatura es el personaje Homero Simpson? No. 5, 4. Muy bien. Qué inteligente eres. Retírate con tus 100 bolas. No, no, no. Vamos a seguirle. Eso. ¿Te vas por la de 200 entonces? Sí, por la de 200. Vamos. Vámonos. Vámonos. Por 200 dólares. Directo hasta Hemet, California, originario de Michoacán. Por 200 dólares. Mención a mí una carabela de Cristóbal Colón. No, más. 5. No se escucha, don Cheto. Ahí te va. Mención a mí una carabela de Cristóbal Colón. 5. La niña, la prisa de la Santa María. Las 3 de las 3. Ay, qué perro las 3. No apagues un micrófono. Es que estoy tosiendo. Pues ni modo. Pues ya saben que están tositos. ¿La quieres doblada, bebé? Espérate, no le digas así. ¿Cómo no? ¿La quieres doblada o la de 300? ¿La quieres doblada, bebé? Yo tengo el pie plano. O sea, yo piso parejo. ¿Ya ves? Es de Michoacán. Es de Michoacán. Es de Michoacán allá. Allá en Michoacán. Exacto. Allá, mientras no seas el de abajo, todo vale. Oye, Gerardo, ¿te retiras 300 o la doblada de 400, hijo? Mátate solo. Doblada, don Cheto. Doblada. Doblada, bebé. Compa, deporte regalada. Ya, espectáculo está facilísimo. La mía de cultura general siempre gana. Como le gustas, como dices ahí, mátate solo, vale. ¿Quién escoge? Yo nunca dijo, yo nunca jamás en mi vida he dicho esa frase. Nos dijeron. ¿De dónde sabe? Nos dijeron. Mátate solo. Oye, vale, ¿quién escoges, Gerardo? A la Chichel. A Chichel. Oye, ¿dijiste Chichel? Sí, Chichel. Bueno, vámonos. Gerardo, ahí te va la Chichel. Te dijo Gerardo, ese te dijo. Gerardo, por 400 dólares. ¿Qué monumento histórico de Estados Unidos se encuentra en la isla de Liberty Island en Nueva York? La estatua de la libertad. ¡Agui, güey! Esa madre no es de 400, ¿estamos de acuerdo? Por más que la quiso ser difícil, agüey. ¡Hombre! ¡Bien, tío! Está bien, vale. Ya tienes 400 lucas, mi querido Jerry. Gerardo, no me queda más que hacerte la pregunta de los 500 dólares. ¿Te retiras o te la avientas, hijín? Vamos por 500. Aquí corrió, mejor aquí corrió, don Chico. Aquí corrió, señores. Aquí corrió. Gerardo, te tengo que volver a preguntar. Tinkabari, Tinkabari. Tinkabari. ¿Tinkabari? ¿Te retiras con 400 lucas? ¿O eres un macho varón masculino del verbo no se agache que hay peligro y te vas por la de 500? No, don Chico. Tu nombre se puede rajar siete veces. En un día ya me rajé y ya estuvo. Jalaos. Señores, se llama 400 dólares nuestro amigo Gerardo de GEME, California. Michoacano, 10 años aquí en el Perro Norte. Estudió hasta la secundaria, casado con dos morrillos, trabaja de jardinero y se ganó... ¡400 dólares! ¡Tú, papurras! Ahora tosa. ¿Ves? Por eso la tos. Unas palabras para el público, amigo Gerardo. Después de casi 600 llamadas que les hice entrar a mi llamada. ¡Qué bueno, dale! Gerardo, ¿me vas a invitar a cenar, bebé? ¡Oy, no! Sí, ya sabes. Pero tú jalas. Un denisazo. Sí, que él jale. Es ahí. Bueno, yo jalo, pero tú pagas la cuenta. Un denisazo allí. Un denisazo. Hay unas de las boneless wings del Dennis. Y luego el postre en el... Y luego el postre en el parking. Platicando un ratito en el carro y... Agarrale de pierna. Agarrale de ti, cuéntame de ti. Y luego le vas a echar la clásica. ¿Cuál? La clásica de la... La clásica, ¿verdad? ¿De qué? La clásica. ¿Y tú nunca has estado con un hombre? ¡Ay! Yo nunca, yo nunca. ¡Cállale! No, Samari, no me gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta si nunca le has calado? ¿Quién sabe? A lo mejor te gusta. No, no, a mí esa madre no me gusta. No, yo ya sé que no me gusta. Pero ¿cómo sabes? Además... Tú no puedes saber. Soy hombre y como hombre, pues puedo hacer... ¿Usted cómo sabe que esas conversaciones hay entre... O sea... ¿Me han dicho? ¡Ay, ya! ¿Me han dicho? No, pero cuando empiecen así, ustedes huyan, porque luego sí que hay uno. Sí que hay uno, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Don Cheto Porque aquí todos fuimos. ¿Somos o conocemos algún mojado? Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la Migra. En Don Cheto al Aire. La abogada de inmigración directamente de la Lina Defensora ha contestado sus preguntas. Ya está lista la abogada Leticia Valencia esta mañana. ¿Cómo estamos, abogada? Buenos días, Don Cheto. Estoy de maravilla. Qué placer estar aquí con usted, con Zahid, con Giselle, con el chino. En realidad, me encanta hacer estos segmentos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, abogada. Muy bien, la verdad, abogada. Anda en todos lados y con todos, en todas las radios. ¿Cuál es su preferido? Claro que con ustedes. Es mi favorito. Está escuchando, terrible. No esperaba menos, abogada. Sabemos que no es cierto, pero... Pero se siente bonito. Qué bueno que ya le agarró a usted ya el agua a este negocio. Ya, me da mucho gusto. La mamá Leti, ¿tenemos algún tema de inmigración? Sí, el día de hoy quiero nomás platicar rapidísimo sobre el asilo porque ahorita están pasando nuevas pólizas por el presidente Biden que quiere hacerlo un poquito más difícil aún poder solicitar el asilo en la frontera. Entonces, a las personas que son de México, por ejemplo, van a tener un poquito más de dificultad de obtener el asilo. Y les quiero recordar que si usted quiere venir a pedir el asilo en los Estados Unidos, la probabilidad de que se lo vayan a aprobar es muy baja. Pero existen muchísimas otras maneras de poder obtener un beneficio migratorio. Aquí lo importante es recordar que hablando con un abogado de inmigración, podemos asesorar su caso y decirle si califica para otro alivio migratorio como la visa una, petición familiar, el TPS o la acción diferida. Nomás quiero darles ese consejo de que el asilo edita está muy, muy difícil de poder obtenerlo. Y aparte de eso, cuando ya están en procedimientos de deportación, aún así más, más difícil porque el asilo solamente se lo dan a las personas que han sido perseguidas a causa de su raza, religión, país de origen, opinión política o membresía en algún grupo social. Así que hablen con un abogado antes de pedir el asilo. Ok, ahí está. Ahí está, está, el asilo tiene que estar blindado ahí a pedir ahí la opinión de un abogado. Estamos en Instagram, Nochito al aire, Bravo y Giselle, si sois ahí del chino al aire, manden sus preguntas y nosotros se las vamos a hacer con mucho cariño a la abogada Leticia Valencia de la Liga Defensora. Tengo dos, bueno, voy a empezar, tengo dos de visa U y una se me hace buena. Me lo mandó en audio y se lo voy a resumir, abogada. Resulta que llegó su cuñado a su casa y al saludarla le quedaba flojito el pantalón y la quiso saludar y meterle la mano y agarrarle las nachas. ¿A la cuñada? O sea, así se hacía la cuñada, el hermano de su esposo. Ella lo empuja y no quiso hacer tanto rollo, pero su hijo de 10 años vio todo y empezó a llorar y se dio cuenta de que el tío le quería meter la mano a la mamá. Hizo reporte de policía, no quiere meterle cargos porque siente que no fue tanto, que no fue mucho rollo, nomás él como que se desentendió y se salió y se fue. Pero de todos modos hizo reporte. ¿Con eso puede calificar para la visa U o es muy poco? Es muy poco, en mi opinión, porque la policía no va a querer certificar ese reporte de policía si en realidad no hubo cargos. Recuerden que el punto de la visa U es ayudar a las víctimas de ciertos crímenes o delitos a traerlos a la justicia. Entonces, si no hubo cargos criminales, esta persona no quiso ponerlos en la cárcel o traer cargos o cooperar con la investigación. Tampoco parece que hubo muchas heridas o algún tipo de daño que es un requisito para la visa U. Se me hace un caso un poco débil. Un poco débil. Ya. Ahora, ahí le va el otro. Considera la división. Adelante. Perdón. Ahí porque eres tan atascado. Es que son parecidos del visa U. De la visa U. Dice, vivimos en un departamento. Mi hermano viene con visa de México. Entraron a ese... Bueno, estaban en el departamento y viven en departamentos y un afroamericano entró y lo atacó a su hermano que tiene visa con un desarmador. ¿Puede él calificar para visa U? ¿Y los demás que estábamos ahí también? Los testigos no, porque no creo que hayan sido víctimas indirectas ya que ellos no sufrieron ningún daño, pero a la persona que lo agredió y fue con un tipo de... Ese es un arma, ¿verdad? ¿Qué dijiste que era? Un desarmador. Un screwdriver. Ah, ok, ok. Sí, puede ser el argumento de que eso fue un asalto con armas y la persona que fue agredida tal vez sufrió algún daño, no sé si físico o psicológico, pero eso sí me hace un buen caso para la visa. Pero los otros no. Pero los otros no. Está bueno. Ahora sí, adelante. Ahora sí, gracias. Gracias por prestarnos tu programa para decirnos... Pero no se tarden porque tengo más preguntas. Bueno, don Cheto, ¿cómo puedo saber cuánto tiempo me falta para la cita de mi carnala? La pidieron mis jefis residentes desde el 2022, del 2021. A ver, jefis residentes pidiendo una hermana, digo a una hija. 2021 metieron la cita del perdón. ¿De qué país? México. Ok, son los hijos de residentes ahorita están procesando los que fueron sometidos en el 2003. Está una lista bastante larga. Básicamente te faltan 20 años, no queremos bajarte el avión, mi querido Eduardo Chávez. Pero son como 20 añejos de bacardín, mi compa. Así que vas a tener que aguantar bar allí. Abogada, pregunta Lili, dice, ¿hay alguna excepción o excepción para las vacunas requeridas por migración en caso de que una persona tenga el sistema inmunológico comprometido? ¿Para las vacunas del joven? Sí, o sea, una persona que tenga el sistema inmunológico comprometido puede no vacunarse. Sí, sí existe un perdón. Tienen que mandar un reporte del doctor diciendo que si reciben una vacuna les va a hacer daño y por eso sí hay excepciones. Pero tienen que someter un perdón que es el 601 y tienen que mandar evidencia y también tienen que pagar la tarifa que es 930. Y aparte de eso, eso va a demorar mucho el caso porque los perdones ahorita se están tardando casi un año para que los aprueben. Pero sí se puede hacer. Aquí tengo una pregunta de una radioescucha abogada. Dice, yo tengo un hermano que fue deportado pero no lo pudieron agarrar y no lo debieron agarrar. Pero esta vez lo dejaron aquí. Sí, ahora él quiere arreglar su estatus migratorio con una visa porque cuando él era menor de edad lo balasearon. Pero el problema es que no puede agarrar el reporte de policía porque según le dicen que él era menor de edad. Pero él tiene los papeles de comprobantes de cuando fue al hospital. ¿Hay manera de obtenerlos o qué nos recomienda hacer? Sí, los abogados sabemos cómo apuntar a las leyes para que los oficiales puedan dejar este reporte de policía a que lo vea el público. Aunque haya sido menor de edad. Entonces sí hay manera de conseguirlo. Y si tiene una deportación y es la visa U se le va a perdonar esa deportación y no va a tener que salirse de los Estados Unidos. Aquí le recomiendo que tenga un abogado para poder obtener este reporte de policía. Ah, perfecto. Tú después. A ver, Don Cheto, ¿por qué la abogada dice que no están dando asilo cuando toda la gente de mi rancho se vino con asilo? Mira, Manuel Hernández, ahí te va. Sé más específico para poder dialogar. O sea, tú di, soy de fulano de tal rancho y gente de mi rancho ha pedido asilo político bajo estas... Bajo esta condición. Bajo esta condición. Y le han dado este tipo de papeles o este tipo de permiso para que se quede tanto tiempo. Y así podemos preguntarle a la abogada. Porque nomás dice asilo político a la brava. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor no es un asilo político que te lo dan como temporal. Pero a la hora está comprobado que a la hora de dar ya una residencia por asilo político a los de México somos los últimos de la fila. Correcto. Entonces a lo mejor si es un permiso temporal que le pueden dar a la raza mientras llega, que están dando a ciertas localidades, no sé si a Tamaulipas o no sé si a Guanajuato, que se puso muy caliente. O sea, a lo mejor te dan el chance de venir, ¿no? Hay muchos rumores y la mayoría de ellos son prácticamente como... ¿Cómo se llama? Cuando algo sucede pero no necesariamente es como... Como amenazas, pues. No, 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 no. Bueno, la cuestión es que en Guanajuato ahorita mucha gente está diciendo que están dando asilos y permisos. Pero es lo que la gente dice pero nadie lo ha comprobado. No, pues, por eso digo a Manuel que ya me había mandado más mensajes, que sea un poco más específico, qué tipo de papel se les está dando, bajo qué condición para poder platicar sobre esto, porque igual la abogada no tiene ni idea y ya se está dando... Son teorías de conspiración. No, yo creo que sí están dando asilo a la... Es que el otro día también nos habló un caso, ¿se acuerda? Guanajuato, bajo ciertas amenazas... Creo que era por la violencia, o sea, de lo inseguro, pero el otro día nos mandó un radioescucha que habló. Porque estaría interesante saber si a la gente le están dando este asilo que ha sido amenazada o que ya les pasó algo. Claro. No, no nomás a los que van y... Ah, me quiero ir para allá porque me siento como inseguro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, sea más específico y nos jalamos con ese tema. Ah, ¿sabe cuál caso fue? ¿Se acuerda que nos dijo que le dieron asilo a la señora y se vino a vivir acá y luego por depresión se volvió a regresar? Fue ese caso. Aquí dice, mi esposo está a punto de salir a México, abogada, para quedarse allá, pero tengo una pregunta. Él estuvo en trámites en el 85, le dieron su tarjeta, pero le pidieron más pruebas y él ya no hizo caso de eso. Tiene hijas ciudadanas, ¿hay alguna posibilidad de arreglar en estos momentos? Si tiene hijas ciudadanas, sí, porque pueden hacer la petición familiar, pero si se va a México, entonces va a tener que hacer el proceso consular. Y depende de cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos antes de salirse, puede que active un castigo de los 10 años. Entonces, aunque salga afuera a hacer el proceso consular y su hija tiene una petición, va a tener que esperar 10 años antes de poder conseguir la residencia. Ah, ok. Ok, let's go to the next one. Adelante, sí, no, estás muy callado. No, pues, hambre, engañaron, pues, que hambre. Llamadas telemónicas. Mire, vamos con Ana, mire, vamos con Ana en la línea 1. Ana, buenos días, Ana, estás en vivo, estás al aire con la abogada. Buenos días, don Cheto. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, la abogada? Una pregunta, mira, yo estoy arreglando papeles por medio de la visa U, pero el otro día escuché que la abogada, alguien le estaba comentando que le podía arreglar a su marido, este, pero que el marido lo podía, lo podía jalar también con la visa U, nada más que mi marido tiene, bueno, salió como dos ocasiones para México y las dos ocasiones lo agarraron. ¿Será que sí es verdad que él puede arreglar papeles por medio del MIDE con la visa U o porque ya lo agarraron, ya no? Ah, buena pregunta, sí, su esposo puede entrar como derivado de su petición de visa U y entonces, siendo derivado, puede calificar para los mismos perdones que perdona la visa U. Entonces, aunque haya tenido varias entradas o salidas y haya tenido castigos, porque está entrando como derivado de su petición de la visa U, se le va a perdonar todo eso. Pero le recomiendo que ya lo meta como derivado para que pueda hacer todo más rápido y a la misma vez puedan tener esas aprobaciones los dos. Ok, bueno, pues tienen esa opción. ¿Quiere ir con otra llamada telefónica de una vez? Sí, señorita. Vámonos con Antonio en la número dos. Antonio, buenos días. Abogada, buenos días. Buenos días. Pregunta, doble pregunta en la misma. Soy ciudadano, le estoy arreglando a mi hermano, le metí petición, un hermano mayor, a fecha de prioridad es el, creo que es el 2 de marzo o 2 de abril del 2002. ¿Tendría que esperar una carta de inmigración cuando le toque el turno o hay que estar checando con inmigración? Sí, las dos cosas. Inmigración te manda una carta cuando ya tu fecha de prioridad está vigente, así que asegúrate que tengan la misma, la dirección buena para que les llegue esa carta, porque ellos te avisan cuando ya la visa está disponible. Y si no mantienes contacto con ellos un año después de recibir esa carta, van a terminar la petición porque van a pensar que ya no están interesados. Pero igual te puedes estar fijando el buletín de visas para ver cuándo ya esa fecha de prioridad esté vigente. O sea, para los hermanos de mexicanos, ahorita están tramitando las que fueron sometidas abril 15 del 2001. Así que les falta casi un año para que tu fecha de prioridad sea vigente y van a recibir una carta, pero también te puedes estar fijando al buletín de visas. Ok. Ah, ya estamos, chingados, vamos. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Este número de la Liga Defensor, abogada. Gracias a usted, don Cheto. Ya saben que en la Liga Defensor ayudamos con todo tipo de casos de inmigración. Si no te quieren deportar, tienes corte de inmigración, si te víctima de un crimen o estás casado con un ciudadano, aquí te ayudamos. Por favor, márquenme al 800-333-3676, 800-333-3676. La consulta es completamente gratis y recuerden que estamos ofreciendo descuento de 500 dólares este mes de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. El número de la Liga Defensor, 1-800-333-3676, la Liga Defensor, 1-800-333-3676, la Liga Defensor, 1-800-333-3676, la Liga Defensor. Señor, hay mensajes, estamos recibiendo muchos mensajes justamente de lo que acabamos de decir y dicen que no es ni chisme, ni rumor, ni teoría. Que justamente debido a todos los conflictos armados que hay con varios cárteles en México, la gente está viniendo a la frontera, se entregan supuestamente a un cártel que se llama cártel, la frontera, les pagan un derecho de piso por estar, ellos los pasan, los agarra la migra y les dan fecha de corte para poder arreglar. Y que eso les ha pasado, dice, le pasó a mi hermano, a mi vecina, a la señora de enfrente y un montón de gente de Guanajuato específicamente se está viniendo con esa situación. Que se entregan en la frontera a un supuesto cártel de la frontera, le pagan derecho de piso y ellos los cruzan para que la migra los agarre y les dan fecha de corte y a muchos de ellos han arreglado. Cuando hay gente que lleva años aquí y que no tiene ni un perro ID. Bueno, pues, así es esto. Pero no se vienen a toro amarrado desde allá, desde Guanajuato. No, lo arreglan ahí. O sea, se vienen aquí a la frontera, a los que los agarren en la frontera. Exactamente. Pero aún así tienen que pagar algo de dinero. Sí, le tienen que pagar, en lugar de pagar al coyote le pagan al supuesto llamado cártel de la frontera y ellos los cruzan a que los agarren. Bueno, tampoco esto nos costa, así que vamos a dejarlo ahí. Nos lo está contando alguien que supuestamente su hermano se cruzó así y otra que su vecina se cruzó así. Si sucede o no, pues cada quien. Acá mi compa me dijo que... Que pasa el contacto. Sí que mucha raza de romitas se ha venido así, ¿verdad? Pero tendríamos que hablar con alguien que nos diga... ¿Sabe qué? Yo así entre y así es como corre el agua, ¿verdad? Si alguien sabe... Que nos llame, que nos llame. Que nos manden por IG. Pero no de que mis familiares, ¿no? No, a mí. Alguien que ya pasó así. Gracias, abogada, gracias a la Liga Defensora. ¡Seyores! ¡Estamos en vivo! A ver, vamos a hablar de... A raza. Tengo un segmento que se va a llamar... ¿Cuándo, perras? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo? Como de que la raza... Todos digamos la neta lo que quisiéramos que nos regalaran de Navidad. ¿Realísticamente? Sí, realísticamente. Ay, no, pero... No, hay que decirle pobre perra. Pobre perra. No, no, como... Sí. Haz de cuenta que yo digo que era una camioneta. ¡Ay, pobre perra! No, pero ¿por qué pobre perra? ¡Vamos, chido! ¿Por qué no te va a tocar? Pero está ilusa. ¡Ilusa! Exacto. El segmento es como pobre iluso. ¿Podemos poner pobre perra ilusa? Sí, a ver. ¡Ay, pobre perra ilusa! No, no más pobre perra. Pobre perra ilusa. Se me hace muy fuerte y no puedo dejarle... ¡No! ¡No, no, no! La gente entiende nuestro cotorreo. La gente entiende nuestro cotorreo. Ok, pero de cotorreo, pues, ¿ves? Sí, no le estamos ofendiendo. Ahora, esto solamente cuando nosotros pensemos que sí es un regalo inalcanzable. Posible. Porque si yo digo, ¡Ay, quiero una chamarra como la de Zahid! ¡Ay, si no! ¡Ay, en cualquier lado! ¡Agárrate un homeless y te agarras tres! ¡Dale la intimola con la chamarra! Es como, por ejemplo, el chino que va a querer de regalo otro carro, otra yarda, otra alberca. ¡Ay, pobre perra ilusa! ¡Pobre! ¡Pobre perra ilusa pobre! Cada uno dice sus... ¡Pobre perra ilusa pobre! O pobre, o pobre ilusa y estaba en esa pobre. Cada uno dice sus... Lo que mero, mero, mero quieren, como decimos en Michoacán, yo mero, mero. Lo que mero, mero quieren, este... Pero no hay que detenernos. Lo que está en nuestro corazón. Va. Mira, muy poca gente tiene la dicha de que se les regale lo que mero, mero quieren en Navidad. Ah, ¿verdad? Porque tú queres una PlayStation y te dan los calcetines, güey. Ajá. ¿Verdad? O un suéter. A mí yo odio los suéteres. ¿Cuándo me has visto a mí con suéteres? Muy rara vez. ¿Ves a la bracita o no? No, ¿cuándo, güey? Creo que una vez que se enfermó. Entonces, yo mi cuerpo aspira a un jueguito Jordan con Pansy con chamarrita. ¡Ay, pobre perra ilusa! ¿Esa madre sí es alcanzable? ¿Esa madre sí es alcanzable? Pues vamos a tocar nuestro corazón y hablar de lo que mero, mero queremos que hiciéramos de regalo de Navidad. No hay límite. Usted no se límite. Nosotros aquí lo limitamos diciendo, pobre perra ilusa. Pero usted no se límite. Voy contigo, Ferrari. ¡Ay, pobre perra! ¡A la mejor que eres ropa del Old Navy! Negra, por favor. No, pero lo que sea, lo que sea. No, lo que yo mero, 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 mero. ¿What you really, really want? Tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. ¡Aplauda! ¡No, tú, you want! A ver, ¿qué queris? Mero, mero. Mero, mero, un carro nuevo, señor. ¡Ay, pobre! No, depende, ¿cuál? ¿Qué carro? Un Genesis GV. ¡Ay, pobre perra ilusa, pobre! ¿Qué marca es ese carro? Genesis. ¿Génesis? Oh, nunca escuché en mi perra vida. El eléctrico está bien perro. Oh, ¿qué es eso? ¿How much for the car? Claro, como 70, yo creo. ¿70,000? Ya. Perdón, pero, ay, pobre perra ilusa, ¿eh? Perdóname, yo no quería decirlo. ¿70 del águila? Oye, yo también quiero segundiarte allí. Mira, Ferrari, sé más básica, lenta. Por ejemplo, yo pediría, si fueras tú, no hablar y aplaudir. Para no ser un día. Ah, perfecto. Mira. Límelo. Una más, una más. ¿Tienes una que se... una más? Una, una... ¡Ay, pobre perra ilusa! No, 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 no. A ver. Venga. Hijo de tu madre. Ah, una laptop, una Apple. No, ese... ¡Ay, pobre perra ilusa! Esa madre. Bueno, se cuesta mil bolas, ¿no? Mil y algo, yo creo. No sé, no sé mucho de... ¿Chino cuánto cuesta? ¿Sabes qué, Ferrari? Corre a verlas. ¿Una perrona o unas dos mil bolas? Corre a verlas. Ajá. Y me mandas foto. Y yo me comprometo a ver esa foto y decirte si está bonita o no. ¡Ay! Una laptop y una... Oye, yo te quiero asegundiar. Yo una camioneta de esas que tiene nombre de... ¿De qué? Que tiene... De esas camionetas nuevas... Ajá. Que tiene nombre de medicamento para las hemorroides. ¿Cuál? La Rivian. Ah, yo también quisiera una de esas. ¡Ay, pobres perras ilusas, pobres! ¿Cómo me vería yo en una Rivian ahí arriba? Yo nunca he visto una Rivian. ¿Qué güey es una Rivian? No, está bien perrona. Está bien pero, 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 perrona. Not aware. A ver, Chino, búscala. Ahora sí, a ver, Chino. ¿La Rivian no la has visto? No. La Rivian. Yo sé que tiene nombre de medicina, pero... Están chidas. Están perras esas ranfladas. Una ranflona de esas para andar ahí nomás bien placos. Son allí que digan, ay, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Y yo bajarme con un lente de escena. Unos Ray-Ban. Unos gafas. De gota. Así como... Así era, bajarme allí. Y Carmela, el otro, lo bájate, bájate. Y llegar ahí a la marqueta. A la Vallarta. A gusto. Jálate, Chino. Tú, tú, tú. Está ahí. Ay. A ver, ahí le va, porque esa petición de regalo viene con chanfle, ¿eh? Me invitaron para ir a hacer una película a Lanzarote España, pero me tengo que ir dos meses. Entonces, yo quisiera un permiso de trabajo. ¡Ay, pobre perreluza, pobre! Un permiso de trabajo que... Así casi casi para congelar mi trabajo de aquí. Chazam. No pasa nada en dos meses. Me voy y vuelvo. De mi parte, ¿tienes permiso para que te vayas? Sí, el problema es que el permiso no me lo da usted. De mi parte también tienes permiso. De mi parte también tienes el permiso. De mi parte también tienes permiso. Pues sí, yo creo que sí, pobre perreluza, Vale. Perdón, pero... ¡Ay, pobre perreluza! Si hasta los domingos te están dando lata. Correcto. Vamos contigo, Giselle. Ay, no sé, señor. Es que... Bueno, una bolsa, una bolsa, otra bolsa Chanel de otro color. A lo mejor. ¡Ay, pobre perra! Esta sí, con hacerle ojitos a uno se la regalan. Ah, sí. Ahí tengo un amigo narco en caliente. Ay, estúpido. Yo creo que una gris o una beige. ¿Jamás cuestan una bolsa? Ay, como unos 12 mil. ¡Oh! ¡Pobre perreluza! Perdón que te diga. Pobre perreluza fascinerosa. Fresa totalmente palacio. ¡Oye! ¿Hay bolsas de tanto? Sí, es que me gustan... A mí me gustan mucho de esas. Yo, mis bolsas son de arroz. ¿De arroz? ¿De arroz? De dos libras. De arroz majanda. A ver si no es la única buena. De dos libras de arroz. Si uno no tiene ni que decir. Pobre perreluza. Pobre perreluza. A ver, mero, mero. Mero. ¿What you really want? ¿What you really, really want? I really, really want. Really, really, really want. ¡Pelo! ¡Pobre perreluza! ¡Pelón, maceta de huevo de cócuna! No, díganse que pelo no. Aunque no estaría mal, pero no lo pensé. A ver. La neta, lo que sí me gustaría ser. Mero, mero. ¿Machín? Un papá. ¡No te caigues, dale! Él no te dijo nada por nada. ¡Ay, señor! Él es bien. Él no te dijo nada por tu querer irte al Cerote Italia. ¿O cómo? Lanzarote. ¡Adelante! ¡Adelante! Ok, este... Lo que realmente así me gustaría... Que su esposa lo deje tener una manteca. ¡Oh, my God! Ya me deja... ¡Adelante! No, la verdad, la verdad... Sí estaría dispuesto a tirar chinulco con tal de ser un alberque en el piso perrona. O sea, como que... ¡Ay! ¡Un alberque en el piso de... ¡Pero ya, acá está! ¡Ya sé! ¡La cara me terminó! Acabas de acabar. ¡Sí, no! O sea, la que tengo es como de pobre. ¡No! Pero sí me gustaría una cachida en el piso. ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, bueno! ¡Pero perra ilusa! ¡Pobre! ¡Que vive una vida que no le corresponde! ¡Y también quiero un Tesla! ¡Pasinerosa! ¡Tesla cuál! ¡El modelo S! ¡Con S me conformo! ¡Ay! ¡Pobre perra ilusa! ¡Pobre! ¡Pasinerosa! ¡Pediche! ¡Come cuanto hay! Pues si me dan la Y también, pero el S con S me conformo. ¡Don Cheto! ¡Tunearme! ¡Ay, pobre perro! ¡Dice si... ¡Amarallada! ¡Y segura! A ver, pero ¿cuánto cuesta una tuneada? Y aparte, ¿qué se quiere hacer cuando dice tuneada? A ver, vamos a decir, ¿how much for the tuneada? More than ten. No, pero es que depende de qué es lo que va a querer. Pero no los tienes, Tlalio. Porque yo no te quiero decir, pobre ilusa. O bueno, ¿ustedes le decimos o no le decimos? No, pues... Sí, pero manda más carnitas, pues. Sí, manda que es lo que te quieren hacer, santo y seña. Porque pues tunear puede ser muy genérico. Ok, va. A ver, ¿qué opinas? Valente Carmona, yo quisiera algo básico de regalo de Navidad. Que poder ir a cenar con Giselle. ¡Ay, pobre perra! No te creas, bebé. ¡Halo! ¡Halo! Pero yo tengo que escoger el restaurante. Mira, está bien triste. Dice, don Cheto, yo trabajo limpiando en la casa y una de mis clientas tiene bien hartos carros. Dos trocas BMW, un Maserati, un Tesla y dos carros más viejos. Yo mi sueño de Navidad sería que ella me dijera, llévate uno de esos porque el mío ya me está falli, falli. ¡Ay, pobre perra ilusa! ¡Ay, pobre! ¿Cuándo, güey? Y le va a decir... ¡Pobre perra ilusa esperanzada! ¡No me está gustando el segmento, güey! ¡Ay, está padre! ¡Está bien fuerte! ¡No, está chido! La gente entiende nuestro coto. Dice, don Cheto, dígale, Giselle, que el de Duchi le regala la bolsa, de veras. ¡Ay, no, así estoy bien! ¡Ay, de Duchi! ¡Duchi, te veras, da la bolsa! ¡No, así estoy bien, gracias! ¡Ve a dar salido con de Duchi! ¡Ay, pobre perra ilusa! ¡A que durmamos juntos! Escuchemos a esta pobre perra. Digo, ¡ay, mi compa! Se llama Miguel Ángel. Don Cheto, mi regalo de Navidad, que mi querido y amado Club León sea campeón mundial de clubs. ¡Ay, pobre perra ilusa! ¿Cuándo? Perdón, pero sí, pero sí, ¿cuándo, güeyis? Bueno, pues sí. A ver, don Cheto, una motosierra para cortar los mezquites que tengo en mi terreno de 10 acris. A ver. ¿Cuánto vale esa motosierra? No, pero a ti deja regañarlo primero. Voy a regañar a Ángel. A ver, Ángel. ¿Una motosierra? ¿Quieres una motosierra? Yo no tengo ni la menor idea. A ver, chécate en la Honda cuánto cuesta una motosierra. Pero ¿cómo es posible que tengas para comprar 10 acris y no tengas una motosierra? Exacto. Pero no está cara, una motosierra. No making sense, no making sense. Una motosierra es unos 300 bolas. No, a lo mejor hay una perra ahí que al puro... Sí, que él quiere en específico. Ahora, ¿quiere de gasolina o quiere de pilve? Yo no sé, pues. Un 300, no, no, no está caro. Un 300. No, échale tú. Yo tengo una motosierra y me salió, bueno, es que la mía es de pila, pero sin pex. No, tú tienes motosierra, corazón, no dejas palos parao. Ahí en tu casa, pues. No, con esto estoy cortando el árbol que estoy tumbando. Poquito a poquito. Nada más que es de pila. Está más chida de gasolina. Quiero unas botas Luqueci de 1,500 dólares. ¿Una qué? Pobre perro iluso. No, a ver, espérate. ¿Qué es eso? Una Luqueci o Luqueci. ¿Cómo se dirá? Luqueci. ¿Qué es eso? Luqueci. ¿Unas botas? Luqueci. Ah, son de las meras finonas. ¿Botas de qué son? O sea, de... Ay, joder. ¿Para qué son? O sea, vaqueras. ¿Para qué es lo que son las botas? Son vaqueras, son así como más, este... Roqueronas. Esas fuera más que... Vaqueras, la Luqueci. Ah, pues eso es lo que pregunto. Como se diga. Hay mucho tipo de botas. Pero bueno, es que depende, Don Cheto. En este país, y luego como se maneja el crédito, aquí algo de 1,500, sin problema, te lo puedes regalar. Es que es comprable. Es aforable, diría el chico. A ver, Don Cheto, ir a la final de Águilas. Pero ando bien gastado. La verdad, soy un pobre perro iluso, Artur. Ay, pobre perro iluso aficionado. Oye, ¿cuánto cuesta? 85,000 pesos. ¿La final? Ajá. Un boleto para ir a la final. Ay, pobre perro iluso. ¿Cuánto es eso? ¿Como 5,000 bolas? No sé, la vuelta le digo. ¿Cómo es un dineral, güey? Sí, está. Se subieron los precios de... Don Cheto, díganme, pobre perro iluso. Me llamo Raúl Méndez, que era un escaleo en 2023. Ay, pobre perro iluso. Pobre. Sí, no. Aquí dice mi comadre, si a mí me gustaría que me regalaran de Navidad un Finger Monkey o un Sugar Glider. Glider? Dice Petauro del Azúcar. Dice, pero no se puede porque están caros y son ilegales aquí en California. ¿What is that? Unos Finger Monkeys, como el que yo quería, el changuito chiquito. Oh, changuito de pa... Unos chiquitos. A la Giselle iba a ganar uno. Sí. Y terminó dándolo a ella, que... Ay. Pero, hermano, mira, ella quería un Finger Monkey. Casi, casi. Casi hubo. No le dieron Finger Monkey, pero le dieron... No. Le dieron... No, le dieron un Hello Kitty. No, son unos corrientes los dos. ¿Qué corrientada se prestó usted? Dicen, Cheto, yo no quiero nada. A ver, dígame algo. Ay, pobre perro mentiroso. Pobre perro iluso amargado. A ver, señor, ¿usted no ha dicho nada? A ver, Edwin Salazar. A ver, yo no he dicho nada. ¿Será mucho pedir un Corvette convertible rojo? Pedir, no. Pero nomás queremos que quede claro que eres... Ay, pobre perro iluso. ¿Cuánto cuesta un este...? Unos cien mil. ¿Un convertible? Sí, el Corvette. Sí, claro. Yo quiero una Ford Eficiente 50. Ay, pobre perro iluso. Luis López dice... ¿Ya pa' qué güeyes? Yo quiero una semana en Suiza. Me hace mucha ilusión conocer ese país. Ay, ay, ay. Pobre perro iluso fascineroso. Oye, ¿pero por qué Suiza? Primero está en papel, espera tu rancho. Piénsalo, esto está como el chino, que cree que ir a esos países allá, allá a esos países, las güerdas van a decir, oh, qué hombre tan guapo con su color moreno mexicano. No es cierto, pasas desapercibido totalmente. Mi compadre vivió en Australia. 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 Y le dije, oye, ¿qué onda? Y las morras, ¿qué? Y me dicen, no, no pelan a uno. ¿No? No pelan a uno, esa madre de que vas a venir y que, ay, te van a ver como, wow, y qué, qué, qué. Dice Claudia, yo solo quiero un VIP para ver a los temerarios en Forward en su gira de despedida del 2024. A ver, esa Claudia, ella ya ganó boletos para ir a velos, que no se harta. Ay, pobre perra ilusa, laca. ¡No manches, chino! ¿Sabes qué? Voy a cancelar el segmento. No, no. Están bien fuertitos. Vean los temerarios al pagar. Al plan de Córdoba dice algo muy fuerte. Oye, yo solo quiero 80 mil dólares y con eso me cae que me regreso a México y ya no vuelvo. Ay, pobre perra iluso, se te van a acabar. Así vas a decir, vale, y en cuanto, con 80 mil bolas no levanto ni una casa ahorita. Pobre perra iluso conformista. No, 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 no. Que esté, güey. Dale, por paspira, con paspira. Lo que llamó. Si yo recuerdo que yo recién llegado decía que con 3 mil me iba, ¿verdad, Dios? Ay, pobre perra iluso. ¿En serio? Que me caiga un rayo en seco. Yo decía cuando llegué, yo con 3 mil que tuviera. Y arbo. Me jalo para el rancho en caliente. Y el problema es que me han pasado 50 años y ni los 3 mil. Yo no tengo ni la gente. Soy un pobre perra iluso. Que el Norty me tragó, me masticó, me escupió y me volvió a tragar. Con la vaca rumiante. Reinaldo Barajas, mi regalo de Navidad me gustaría un cuarto gamer. Computadora, pantalla, silla, volante, juegos, etc. Ay, pobre perra iluso, maduro. Iluso, iluso niño. Noño, teto. A ver, dice Don Cheto, un millón para comprar mi casa, Giselle. Dice Rosy, yo solamente quisiera de Navidad que Don Cheto me siguiera aquí en Instagram. ¿Cómo se llama? Rosy. Ay, pobre perraigla, está bloqueada. Ahorita me la manda. ¿Qué mendigos son? Conocer a Lenin Ramírez, Gabriela Moreno. Ah, sí se puede ir. Claro. Ay, sí, sí. Él es mi abuelo. Y hoy te hubiera estado de moda así. Pero ella sola se dijo pobre perra ilusa. No, sí se puede ahogar. Saúl Bravo quiere que le regalen una Johnny Walker 48 años que vale 28 mil dólares. Ay, pobre perra iluso, alcohólico. A ver, pero esa botella nomás la quiere para decir que la tiene y no se la va a tomar. No. No, qué güey. Ahora, yo le puedo regalar la botella y nomás se la lleno allí de cualquier otro destilado. Y ya, nomás lo que quiere es la botella, güey. Salud. Oigan, Valente Carmona me acaba de decir, le acabo de mandar 25 dólares de Starbucks al chino que no se los vaya a transear porque son para los cuatro. ¿Dónde? ¿Dónde? Me acaba de decir que nomás lo dejaste enleído. No, Cheto, quiero ir a Chinulco. No, si se puede ir, vente para California. El chino te invita allá que te bañes con estos perros fríasazos, güey. ¿Quién es? ¿Alberto qué? No, Carmona. Pues, ¿dónde está su mensaje? No, no lo sé. Valente Carmona. Oh, Valente. Pues, déjalo, busco. A ver, si no te está bueno. Un tractor yondir encabinao. Para andar en el rancho allá haciendo yo mi parcela. ¿Cuesta una cuerea esos yondires? Dice Alex López, mi único regalo de Navidad sería que la América ganara la Copa 14. Ay, pobre perro ilusa, así puede pasar. No, así puede ir. Eso es lo que veo yo más... Más viable. Pobre perra ilusa soñadora. A ver, Jenny Gam, green card para mí y mi esposo. Ay, pobre perra ilegal. Es que a mí no me gusta ese lujo. Indocumentada. Oye, cuando perra. Es un méndigo. Es que este se ensaña. Dice, don Cheto, ay, pobre perra ilusa. Dice, ay, pobre perra iluso. Que era una y en sí de Nali. ¿Cuándo, güeyes? No, ¿de dónde, güeyes? Una guayabera de don Cheto. No, sí, sí puedes, Daniel Cárdenas. Ven por ella, te la regalo. El que más le dice a todos. Se lo olvidan. El don Tememe quiere una guayabera que se la lleva a dar. No, le lleva a la playera que tenía ayer y dile que nomás hay una. Dice Víctor, el hizo que también quiere una guayabera de don Cheto. Que vengan por ella. Oye, vale, pero vean ti, ¿por qué nos bajamos el avión tan gacho? Porque está cool. No todo puede ser así, happiness, y estar jolly y todo eso no. Pero estamos acostumbrados. Desde niño pedíamos un juguete y nos traían otro más baratito. Claro. O sea, es muy raro al que le trajeron todo lo que quería, ¿eh? Sí. Desde niño estamos acostumbrados a que nos quedamos con el lado B del disco. ¿A quién mero le han traído lo que quería? A mí sí me traían. ¿Sí? Sí. A mí casi. No, a mí no. Pero tampoco era niña pediche que pedía como 20 cosas, no. Pero sí me traía lo que pedía. Mira, esta vez te iba a tu, Keri. Un área VIP para el concierto de Julián en el Palenque de San Marcos con Alfredo Olivas. Ay, pobre perro el uso. No, de hecho, vale la pena ir a los conciertos a México, te salen más baras que aquí. La verdad. Y en el Palenque también más. Es más barato que un concierto, creo. Una semana en Grecia con esposo e hijos. Ay, pobre perro ilusa. Ella sola se dijo, Justana, yo no me diga yo. Ella sola se autodenominó eso. Yo quiero unos zapatos Jordan que me regale a Don Cheto, soy 10 y medio, dice Rudy Esquera. A ver, le puedo regalar unos Jordan, pero no va a querer unos acá. Perrones. Unos Jordan normalitos. De hecho, aquí como tenemos como tres pares en la cabina que no se los ha querido llevar a la casa. Un Jordan normalito, sí. Son 10 y medio, ven por unos Jordi, Rudy. Dice, no digas mi nombre, pero sí lo voy a decir. Quiero un beso de Estefanía Veloz. ¿Quién es de Estefanía Veloz? Oh, de Estefanía Veloz. Sí, atentamente el Chapis. Ay, pobre perro iluso. Ay, pobre perro iluso, enano. Ya tiene novia, eh. Ya tiene novio, eh. Te estás escuchando, estúpida. ¿Quién es de Estefanía Veloz? Es una analista política muy bonita. Ay, Chapis, tú siempre tan básico. Ay, pobre perro iluso, caliente. Qué ilustra básica. Una muchacha, casarme con una morra que diario me dé sexo. Vicente Ayón. Ay, pobre perro iluso, caliente. Uy, ya que te toque una así, vas a andar pidiendo esquina ese. Vas a ver, ojalá toque una así, na. Vas a ver, vas a ver, al rato vas a andar pidiendo esquina. Al rato la vas a ver y no vas a querer entrar a tu casa. No, 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 no. Deja hacerme el dormido porque esta se está bañando. Así va a andar el vato. Ah, mira, ya me mandó una foto de unas botas luquece o luchece. Sí, a ver. ¿1,200? A ver, show, 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 show me. Vamos, mira, es que son de las que están. Ah, son maqueronas. Los ricos allá, los ricos tejanos. No, no cabe duda, vale, uno siempre tiene eso. A ver, Rogelio Roy. A ver. Mi regalo sería ser colaborador de Don Cheto al aire. ¿En qué hace o qué? ¿Qué haces? ¿Qué hace o qué? A ver, ¿qué haces? Ay, pobre perro iluso. Ay, Chilo, tú tampoco haces nada y aquí estás, ¿eh? O sea... No, en el sentido de que, como de que colaborar, cuál es su ramo, que especialista él, en qué es, política, deportes. ¿Para qué vas a aportar a este gran show? Que no tengamos ya. Que no tengamos. Ay, pobre perro iluso. ¡Cuándo, güey! Don Cheto. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. ¿Qué haces, viejo? ¿Le dieron la bendición al Tren Maya, que ya se va a inaugurar? Ingrid Lásper, noticias desde el Terry. ¿Qué onda con el Tren Maya? ¿Quién le dio la bendición? ¿Quién fue en el Tren Maya? ¿Quién fue en el Tren Maya para ir al Vaticano y que el mismísimo Papa le dé a uno la bendición? ¿A poco no? Pues ha dado mucho de que hablar este video, Don Cheto, en donde vemos a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, llevando al Papa Francisco, pues una réplica pequeña, como un juguete de lo que será el Tren Maya, para que, pues de alguna manera, les diera esta bendición. Es un encuentro que se estuvo en un viaje que hizo al Vaticano hace unos días, para representar al gobierno mexicano en una gira de promoción turística. O sea, no solamente fue a eso, tenía una agenda de promoción turística. Y bueno, pues le obsequió al pontífice esta réplica del Tren Maya, un mantel bordado a mano por mujeres de la zona maya de Tulum, y una carta del presidente. Y en su cuenta de ex dijo, con profunda emoción, en representación del gobierno, pues compartí con el Papa Francisco el mensaje de cariño y fraternidad por parte de los mexicanos, la carta del presidente, y bueno, lo publicó en las redes sociales. Obviamente, una de las primeras preguntas que se hicieron, porque aparte no viajó solita, fue con todo su comité, ¿verdad? Con todo, con toda la gente de su gabinete. Y bueno, le preguntaba en cuánto había salido, ¿verdad? En cuánta feria había salido este numerito, ¿verdad? Para que apareciera esta fotografía y este video. Obviamente, pues depende. Petones y con 30 escamas, pues igual le sale más barato, si lo hacen bien ejecutiva, pues más carito. Aquí la cosa de un futuro es que, bueno, se había dicho que en diciembre se iba a inaugurar la totalidad de la obra, solamente se van a iniciar unos cuantos tramos, en específico el que va desde Canampeche, y bueno, pues espera obviamente que en los próximos meses se dé cumplimiento a esta obra y que no se vaya a quedar. Así que a medias, ¿no? Como pasó con el aeropuerto y como ha pasado en otros casos. Incluso ayer, ¿no? Se platicaba mucho de esta unión entre líderes que hablan de erradicar el consumo del petróleo, y nosotros todavía estamos con nuestras termoeléctricas. Pero bueno, pues habrá que ver el efecto que es lo que sucede con esta obra, que pues obviamente si se logra culminar será importante. Es decir, también que van a querer afrontar el tramo que va desde Acapulco, perdón, para que pudiera la gente tener acceso, pues también a llegar a esta ciudad, a esta población, que además sigue viendo la dura con los estragos del huracán Otis, aunque se anunciaron 127 hoteles en apertura ya para estas vacaciones. Por lo pronto, pues hay tú, una bombita, el trencito, que no se creó en seco. Pues lo de la bendición, yo no sé por qué, se critica. Es lo que yo iba a decir, pues, ¿qué tiene al contrario? No sé, como que no. Hay muchas cosas criticables, pero que el papa le dé la bendición a una obra, a mí se me hace como que... Igual pensé lo mismo, dije, pues, no tiene nada de malo, así como, pues, ¿qué tiene? Sí, o sea, bueno. No sé, pero a lo mejor yo lo veo de otro modo, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cuál de sus objetos? ¿Quien decir? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuál de sus objetos valiosos debería usted a bendecirte en el papá, doncito? Pues, de objetos valiosos, pues, a mejor, pues, una, mi virgencita que tengo de bronce y que me regalaron. ¿Verdad? ¿Cómo se la va a llevar hasta allá, viejo? ¿Puedo criticar todo de lo que se haga del Tren Maya? Sí hay cosas criticables, sí, como, por ejemplo, que la gobernadora esté en plena temporada turística yendo a ver al papa en lugar de quedarse en su estado. ¡Ándale! O que esté en Europa, justamente en Roma y en el Vaticano, a tres días de la inauguración del Tren Maya, que yo creo que debería de estar viendo los últimos detalles porque el Tren Maya le toca mucho en su estado y habrá que ultimar detalles. Y sí, quizá, quizá el Tren, la gente que va a estar alrededor del Tren y los que se vayan a subir al Tren, sí necesiten la bendición. ¿La bendición? ¿Cómo no? ¿Cómo eres? Pues, me dicen si tenemos tiempito para la otra o nos despedimos. ¡Échale, échale! ¡Dale, dale! Ah, bueno, mire, don Cheto. Los canadienses, y en específico cualquier país, pueden estar tranquilitos, porque si usted tiene algún fugitivo con cuentas pendientes, ¡híjole! Pues, aquí también se mete en esas mismas maniobras, pues, seguramente terminarán haciendo justicia a nuestros paisanos. Esto lo decimos porque un canadiense que estaba en Cancún, pues, estaba siendo buscado por gangsterismo y por lavado de dinero. ¿Y qué creen? Pues, aquí no duró mucho tiempo. Mi querido don Cheto lo asesinaron el día de ayer en la mañana. Estaba él en el gym, muy quitado de la pena, aunque había toda una búsqueda internacional por su detención. Sin embargo, pues, no llegó a tal porque lo ultimaron. Lo que pasa es que seguramente este hombre, pues, estaba haciendo las mismas triquiñuelas acá en México y se tocó con una organización mucho más top. Seguramente se metió con quien no debía y, pues, ahí está quedó la cosa. Obviamente, la Fiscalía General del Estado, pues, no lo puede tomar a la ligera. Finalmente, tiene que abrir una carpeta de investigación y, pues, ver cuáles fueron los hechos ocurridos en este establecimiento, por qué perdió la vida esta persona extranjera y, bueno, pues, obviamente, dar también alguna respuesta al gobierno canadiense. Por lo pronto, pues, ya allá o aquí, eso del gangsterismo y el lavado de dinero, pues, se acabó por el momento. Hasta aquí la información el día de hoy. Un abrazo, mi querido Ingrid Lasper. Síguenle en sus redes sociales. Ingrid con Bajo Lasper. Ingrid con Bajo Lasper. Todos los días... ¡Desde Terry! Oiga, familia, pues, está con nosotros uno de los directores de la Clínica Nuevo Ser en playas de Tijuana. Nuestro querido Isaac Albo, que ya nos ha visitado aquí en cabina, hemos hablado con él. Pues, viene ahora sí que se acerca un año nuevo y a veces suceden cosas en nuestra familia, en nuestro círculo familiar, con personas queridas que se ven arrastradas en las garras de los vicios, ¿no? De los vicios, de las drogas, del alcohol. Y la Clínica Nuevo Ser, pues, es un lugar donde se le da un trato, el trato que merecen las personas con adicciones, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso con nuestro amigo Isaac Albo. ¿Cómo estamos, Isaac? Muy bien, Don Cheto. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Les deseo a todos felices fiestas y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Hombre, el contrario. Bienvenido, Isaac Albo. Este, el día de hoy, siempre hay personas que tienen dudas sobre el actuar cuando uno de nuestros seres queridos es una persona adicta. Claro. Sí, miren, yo quiero compartir con ustedes lo que vivimos aquí día a día después de más de 35 años de estar tratando pacientes con esta enfermedad, el alcoholismo y la drogadicción. Inclusive también depresión, ansiedad y otros trastornos. Si ustedes ya se dieron cuenta y ya saben que el alcohol, las drogas, está causando un problema en algún ser querido, lo único que no pueden hacer es quedarse sin hacer nada. Esto es una enfermedad familiar. Desgraciadamente, la familia se paraliza ante estas situaciones y no saben cómo actuar. El miedo los absorbe, los mete en la oscuridad, pero nosotros lo vemos a diario. O sea, todos los días se está muriendo gente, todos los días la gente está más afectada por las drogas que hay. Entonces, tienen que hacer algo. Sus seres queridos, si están en un problema de estos, tienen, están viviendo en la oscuridad y necesitan salir a la luz, pero ellos solos no pueden. Sí. Y esta enfermedad es tan compleja que no deja que tomes una decisión para salvarte. Difícilmente una persona con un problema de adicción puede tomar la decisión de atenderse. Fíjate, Isaac. Es la familia. Te voy a interrumpir un poco para presentarte a ti las dos caras de la moneda que yo he visto en situaciones muy personales. Por un lado, el adicto no va a aceptar que tiene un problema. Yo creo que uno de cada 100 adictos dice, ¿saben qué? Enciérrenme, llévenme un lugar donde me ayuden, llévenme una clínica, quiero curarme. Y si tengo datos erróneos, por favor, corrígeme, Isaac. No, no, no. Te ayudas muy bien. El que dice, yo voy de mi propio pie. Entonces, como familiar, esperar a que tu hijo adicto o quien sea adicto te diga, necesito ayuda, llevenme, arrastrenme, o llevenme como sea, como de lugar a un lugar donde me ayuden, no va a suceder. El adicto, lo primero que hace y la primera situación que hace un adicto es culpar, culpar a los demás. Porque el adicto lo que no quiere es hacerse responsable de su vicio. Es que yo soy así porque ustedes, es que ustedes no me esto, es que ustedes no me lo otro, es que dejo de... El adicto quiere que si deja un día de periquear o de fumar o de tomar, quiere que le hagan fiesta al hijo de la tiznada. Y por otro lado, como padre de familia, yo digo, ay, es que quiero llevar a mi hijo, pero no me animo porque él no quiere. Entonces, el adicto medio le digo yo de papá, por ejemplo, el chino es mi hijo y es adicto, te quiero encerrar. Él va a decir, no me quieres, por eso me quieres encerrar. Entonces ya como padre llega un chantaje emocional de parte de los adictos y nos pone entre la espada y la pared a nosotros los padres, Isaac. Yo sé, yo sé, los adictos son personas manipuladoras, chantajistas y tienen a la familia muy enferma. Ahorita decías algo muy importante, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos, los tíos, los primos, no se animan a tomar la decisión, les da mucho miedo, vienen del miedo. ¿Y qué tal si le digo y se enoja? ¿Y qué tal si le hago esto y se enoja? Entonces lo sacan de todos los problemas en los que están pensando que lo están ayudando. Hay adictos, Isaac, que amenazan de muerte a su familia si los encierran o si los llevan a un centro. Los voy a matar cuando salga, eso es muy común, Isaac. No tienen juicio ya, o sea, su mente ya no puede decidir por ellos. Están enfermos mentalmente, o sea, no pueden decidir por ellos. Es por eso que esta enfermedad es familiar y la familia es la que debe de reaccionar. Yo invito a nuestras familias que nos están escuchando, ¿verdad? Que no les dé miedo actuar. O sea, lo que les debe dar miedo es que lo van a perder. De eso es seguro. Aquí hay tres caminos. O van a acabar en la cárcel que muchos de ellos ya han estado y ya han salido o están ahí adentro. O van a acabar en un manicomio locos o van a acabar muertos. Y como están las cosas ahorita, Isaac. O van a acabar en un proceso de tratamiento. Como está el país, ahorita la tercera opción es la más viable. Antes, como que era, decías, te quedó loquito o está en el bote porque hizo un crimen andando high. Ahorita ya los matan y se acabó. Oye, Isaac, aquí es donde yo quiero preguntarte acerca de la clínica Nuevo Ser, qué ofrece y cómo llegar a ella. Hay muchas dudas también por parte de la gente que tiene un familiar adicto y quiere animarse a ayudarlo. Claro que sí. Mira, lo primero que tienen que hacer es levantar el teléfono y llamar. Ahorita vamos a pasar nuestros teléfonos. Nosotros los acompañamos a tomar esa decisión para que la decisión sea la correcta y de la forma correcta. Los llevamos de la mano. Bueno, a eso nos dedicamos, acompañar a familias llevadas de la mano porque cada caso es diferente. Entonces, nosotros necesitamos analizar qué está sucediendo para acompañarlos a ustedes familiares a que tomen la mejor decisión y actúen de la mejor forma. Estamos en playas de Tijuana. La clínica es un equipo de 100 personas en donde habemos médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, consejeros, todo tipo de personal certificado y calificado. Es un lugar en donde no hay maltratos, no hay golpes. Al contrario, lo que hay es mucho amor, mucha compasión, mucho cariño, ¿verdad? Mucho entendimiento. Y aparte de tratar al paciente, tratamos a la familia porque la familia a veces está más afectada que el mismo paciente. Entonces, nuestra labor es acompañarlos y lo primero que se debe de hacer es levantar el teléfono y recibir asesoría de personas que sabemos cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Yo te invito a que levantes el teléfono. Yo les voy a pasar el teléfono aunque después se los puedes pasar tú también, don Cheto, por favor. El teléfono de nosotros es un área de San Diego que es área 619. el número es 308-7977. Vuelvo a repetírselos, es 619-308-7977. Entonces, lo más importante es poder accionar, ¿sí? Porque si no accionan ustedes, ellos no van a accionar como bien lo decía ahorita don Cheto. O sea, ellos no van a accionar. Ellos van a seguir. Esto es una enfermedad que es tratable pero también es una enfermedad que progresa, ¿sí? Y en esa progresión es en donde necesitamos nosotros ponernos muy listos y no dejar que esto siga avanzando porque cada vez es más difícil el tratamiento porque se está haciendo más daño a la persona. Claro, entre más dure usted en tomar la decisión más difícil va a ser es como engordar. Es bien sencillo. Ok, yo ahorita se me hace difícil rebajar y si sigo engordando me va a ser más difícil rebajar porque ya no voy a poder bajar 50 libras ya tengo que bajar 60 y luego 70 y luego 80. Yo quiero repetir el número de teléfono para que la gente que nos lo está preguntando es 619-308-7977 Clínica Nuevo Ser ahí puede usted llamar y pedir más información sobre esto. Clínica Nuevo Ser en Playa de Tijuana y el número es 619-308-7977. Yo tengo un par de familiares que estuvieron en la clínica y solo puedo hablar de la maravillosa forma de que fueron tratados y de la recuperación y se los digo con el corazón en la mano increíble increíble que tuvieron mis familiares personales que fueron ahí a la Clínica Nuevo Ser increíble eran unos muchachos que ya llegó un momento donde sus padres habían tirado la toalla con ellos no eran adictos de ocasión que fumaban eventualmente o usaban una droga específica era ya de usar lo que fuera a todas horas y salieron unos muchachos tan de bien que vieran que orgullo que orgullo de estos muchachos y gracias a la Clínica Nuevo Ser en Playa de Tijuana para más información 619-308-7977 Clínica Nuevo Ser un abrazo grande mi querido Isaac Alvo próximo año aquí nos vemos en cabina con nosotros en camina Palmira Pérez que nos va a dar un adelanto de lo que vamos a poder ver en el noticiero Estrella TV a las 5.30 su último corte informativo del año con nosotros bienvenida Palmira gracias tú sabes que me dicen triple P triple P por qué por Palmira Pérez Pérez eres Palmira la triple P la triple P le dicen pero pero ya caí que están en un error porque soy Princess Palmira Pérez ah tú eres la 4P Princess Palmira Pérez claro ¿a poco no? está mejor ¿no? está mejor esa esto sí te dice Princess Palmira bueno ahora sí vamos con la información porque hay mucha la cámara de representantes aprobó la llamada ley de autorización de defensa nacional de 886 mil millones de dólares o sea en la vida los alcanzamos a contar de uno por uno eso sí la cual incluye fondos de ayuda para Ucrania e Israel y el mayor aumento de salario para los miembros del ejército en más de dos décadas ahora el proyecto de ley se enviará al escritorio del presidente Joe Biden para que lo promulgue luego de que el Senado lo aprobó este miércoles y atención a todos los amantes de los refrescos la compañía de Coca-Cola retira del mercado dos mil cajas de latas de refrescos el motivo es porque tienen un material extraño cuidado aunque no está claro cuál podría ser y el riesgo que represente para los consumidores el retiro incluye más de mil quinientos paquetes de Sprite más de cuatrocientos de Coca-Cola de dieta o sea la que tomo y catorce de Fanta de la cero no de la cero no no o la que tomo estos fueron distribuidos en Alabama Mississippi y Florida así que se anduvo por aquellos rumbos y tomó Coca-Cola Fanta o Sprite cuidado ¿anduvo por allá? no pero como estoy cuidando como estoy cuidando pues yo tomo pura coquita cero pues vea es que si se cuida realmente ni siquiera tomaría Coca-Cola ah ya ve mira que le crees si se pide veinte tacos y una coquita de dieta se acaba de tomar comer dos hamburguesas y dos de papas y diez nuggets ya me sacaron del hambre ustedes también bueno tenemos otra información muy importante porque hay muy una alerta para los padres de familia que compran regalos a sus hijos en esta navidad porque reportan que las famosas water beds water bits algo así que usualmente se venden como juguetes han provocado casi ocho mil visitas de niños a salas de emergencia se trata de unas bolas que absorben agua y los menores se las tragan y obviamente al tragar se las expanden varias veces en su estómago en su intestino y obviamente poner en riesgo su vida de hecho importantes tiendas como amazon target y walmart dejará de comercializarlas así que mucho cuidado con todo eso y a mí no me resta más que desearles una muy feliz navidad feliz año nuevo felices fiestas para todos aquellos que no se celebran la navidad pero bueno más que todo mucha salud mucho amor mucho dinero muchas alegrías mucho todos ¿por qué andan hablando así ¿no? pues no más está bien bonitas siestas para mirar ahí voy a estar pendiente y se le algo el actor algo hay que oiga venga para la casa bueno ustedes se van de vacaciones yo no yo me quedo informando en su noticiero estrella TV a las 5.30 de la tarde yo no salgo de vacaciones yo cuando ustedes regresen de vacaciones es cuando yo me voy ok porque yo trabajo cuando ustedes se divierten pero ya nos vamos también nosotros ahorita ya mañana todavía volvemos pero ya nos vamos a ver a usted le mandamos le damos un abrazo y que le pase bonito en familia felices fiestas para mirar abrazote ya saben me pueden sintonizar en noticias estrella TV y en redes sociales como palmira perez TV gracias pero ya nos vamos también nosotros ya nos vamos señor hasta mañana pero palmira no nos trajo regalo de navidad no pues todavía mañana puede venir así de pasada ella te va a pedir regalo a ti ándale dale algo ya nos vamos eso hoy donde vas a estar que te vas a ir por algún lado ahí en saúde ¿no? ¿tiene remoto? en la tuiri ando en modo este vas a estar en la tuiri suiri voy en dos días hoy me toca a partir de las dos de la tarde para que le caiga a la gente vamos a estar en la norgue de la tuiri en la norgue ahí cáigale vamos a estar ahí con muchos regalos es la reinauguración de la tienda la ampliaron está muy chida cambiaron la panadería bueno usted cáigale porque todos nos llevamos muchos regalos boletos para parques y también mañana voy a estar en otro remoto para que le caiga voy a andar de gira artística y luego de ahí me voy a Texas así que vamos a andar a todo lo que da chequen mis redes sociales el chino al aire porque hoy voy a subir toda la información ya está chino no te cansas así como de hablar no pues hay que trabajar quiero al ver quiero chinulco quiero chinulco agua pura diversión gracias a nuestro compa Edén Muñoz que nos mandó regalo de navidad gracias a Edén Muñoz trae un discazo y una super colaboración pero gracias soy su fan soy su fan yo también soy tu fan la verdad ay nos vemos familias que todos me mandaron un regalo creo que son guayabas son cañas ah caña bye bye son naranjas ponchi para que se las peleen muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue concheto al aire do no más la 2000 soy Gracias por ver el video.